Muchachos, como veis, ya es navidad No os metéis con mi árbol Y donde os tenéis que meter es en www.quesadamerchamp.com Por primera vez en la historia de la marca Hemos vuelto a reactivar Todas las colecciones anteriores La gran mayoría de ellas Si bajáis, aquí está la del Feigoa, la del quesito El pato con la escopeta, la galáctica La de Alec de Red Bull Que muchos me decíais, oye ¿De dónde puedo pillar la de Alec? Que ha ganado con el pecho en la Red Bull Que tal, que no sé qué La WASH, esta primera Para los más uchis del canal Esta también, que muchos me la pedíais La de colores, la de 3D Y también la que ganó la General Rapp Con la que ganó la General Rapp Fabiuki Las sudaderas, ok En versión sudadera con, sin capucha Hay un montón de cosas, eh Ahora sí que todos los diseños reactivados Hemos mantenido el precio de rebaja Que esa es la otra buena noticia Así que tenéis durante toda esta semana Con motivo del Cyber Monday Para adquirir vuestra RQ en el pecho Hay envíos internacionales Llegamos a todos los países del mundo Llegamos a toda Europa A toda España Incluido a las islas Llegamos a toda Latinoamérica A todo Estados Unidos Donde haga falta llegamos Porque RQ es como Papá Noel Si te gastas más de 100 euros El envío es totalmente gratis Así que aprovecha ahora Subo de los puntos que salgan a marcha.com Dale para allá Ojito al récord Ojito a Gazzin Ojito a Chuty Y ojito a esta mierda, hermano Que esto revive el freestyle A ver qué tal la producción Es pasarela Esa es como pasarela Y en el centro Cuadrante Hermano parece Luisin Center de Madrid Te lo juro, eh Muy parecido El El teatro O como no lo llaméis Vale, es como Con pasarela, ¿no? ¿Y de dónde sale el compito? Hostia, hermano O sea, han hecho aquí Una pasarela de entrada Y dos pasarelas laterales Una especie de cruz Ah, ¿bajan y suben? Hostia, como en la W Esto, bro Es como un ring Una polla ¿Tienen que pasar por donde el público? Esto en la W ¿Qué dices? Voy a cambiar hasta los leds De lo épico que va a ser esto, bro ¡Bua! ¡Tú no matas a gente, cabrón! Red Bull, págame por las leds Que pena que no sea beca, eh Todo el mundo con las manos en el aire Vamos a ver cómo está la energía de mi banda Si yo digo Red Bull Tú dices batalla Red Bull ¡Batalla! Red Bull ¡Batalla! Si yo digo freestyle Tú me dices vida ¡Freestyle! 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 ¡Buenas tardes, Bogotá! Yo lo que quiero saber El jurado está ahí Jurado aquí Host aquí Y entrada Guarda este mensaje Reverse llega a la final No apostaría en nada No apostaría en nada La talentosa Bailarina Actriz Host Ruido para Archie ¡Archie! ¡Archie! Como dice ¡Archie! 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 donde tenemos a los 16 mejores MCs de todo el panorama. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¡Arcy! ¿Vos sabés que todo este tema del freestyle y de las batallas... ¿Dónde está el Westcott? Me va a dar un llamado al Westcott, papi, que le tengo un encargo. ¿Sí me entiende o no? Papi, ubíqueme al Westcott que le tengo que hacer un encargo a allá. Le tengo que decir, no, papi, ¿usted cómo está viviendo allá todo esto? ¿Si es mágico o no? Para que entienda, para que respete a Westcott, para que sepa la positiva, oyeron. Ruido para mi homie IJ Sónico. Hostia, no nos libramos de los hooligans. Chat. Chat, no quiero decir nada. Pero eso de que estamos a 6K del récord, ¿qué es, chat? Estamos a 6.000 personas y no ha arrancado esto. Estamos a 6.000 personas del récord. Y les cuento que además de tener al podio del 2022, ¿Cómo? Tenemos algunos debutantes y MCs que regresan a esta vuelta. ¡Ay, ay, ay! Vamos a presentar a quienes tendrán la difícil tarea de coronar al campeón de la final internacional de Red Bull Batalla Colombia 2023. ¿Quién es nuestro primer curado? Hermano, esto es la WWE, hermano. Qué guapo que pasan por debajo. Escuchen esto. El primero de nuestros jueces es un OG de verdad. Bicampeón de Red Bull Batalla Chile con más de 10 años de diferencia entre sus dos títulos. Mejor dicho, un ejemplo de perseverancia y rap. ¿Cómo es este ruido? ¡Para! Me gusta mucho esto, eh. Pero ¿sabes qué pasa? Yo lo hubiera hecho para cada batalla. El Baja estaría muy lejos, ¿sabes? Pero de alguna manera que para las batallas entraran de uno en uno estaría espectacular, ¿sabes? O a lo mejor sí sucede así, porque a ver dónde los van a poner, ¿no? Porque eso ya es W total, eh. Imagínate en la final que entren ahí, ta, 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 ta. Porque no solamente es campeón nacional, sino que sabe lo que es alzar el cinturón de campeón internacional. ¡Ay! ¡Fuerte el ruido para Esconet! ¡Que se escuche hasta España! ¡Escone! 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 Eso es, eso es. Oiga, creo que me voy a quitar un audífono para escuchar la energía tan increíble del Movistar Arena. ¡Arcy! ¿Con quién continuamos? ¡Ay, ay, ay! Este tercer juez es una estrella de la música urbana. ¿Cómo? Se va a acabar el estadio. Yo diría que es una leyenda. Se va a acabar el estadio. ¿Qué es? Le dicen la maravilla. Gente, ¿cómo es ese ruido para Arcage? Uno mata a gente, cabrón. ¡No, va a volver a pasar! ¡Va a volver a pasar! ¡Va a volver a pasar! ¡Va a volver a pasar! ¡Muchas gracias por estar aquí en la final internacional de la República y la batalla de Colombia 20-23! ¡Vaya, cabrón! Tú con ese cadeno, Arcagele. ¿Sí me entiendes? Tú tienes que votar a Chuty. Cabrón, tú si quieres votar a un Gantel. En la calle. ¡Pugliese, pugliese, pugliese! Tú si quieres votar a un Gantel, vota el Chuty, cabrón. Hermano, qué guapo se ve esto detrás de las redondezas, eh. Perú está en la casa. Ruido para mi neto. De Plaza de Reyes. ¡JORO! ¡Qué chichafo de mano! ¡Perú representado a casa! ¡JORO! Ahí tiene un salado, pues, mano. ¡JORO! 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 ¡JORO, mano! No seas cojudo, pecaosa. ¡JORO, mano! ¡JORO! No seas tonguero, pecaosa, mano. Y el último y quinto juez que les traemos el día de hoy es un clásico de clásicos. ¿Sí o qué? No solo es bicampeón Argento, sino también campeón internacional. Con el cheque, 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 checa. ¿Cómo es, gente? De ruido para De Toque. Que suene de aquí Argentina. ¡De tos, de 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 tos. Cómo quieren al de to en todos los lados. Cómo quieren al de to en todos los lados. Coño, si De Toque parece Arcángel. Señoras y señores, la mayor fiesta del freestyle mundial. De Toque. Está a punto de comenzar. Y un artista urbano. En el jurado. Solo lo vamos a preguntar una vez. ¿Quién quiere free time? Y lo digo todo. No digo nada y lo digo todo. Tiene el año de regreso de Chuty. El campeón de Estados Unidos. Recibamos como corresponde a... La mística. Tengo vibes de la Red Bull Inter de 2019. Tengo vibes muy parecidas de esa Red Bull, chat, no sé por qué. Y cómo están entrando y todo, tío. Se calenta el ambiente. Recuerda, Team Caribe, con Balleste. Hoy yo juego en casa porque ustedes son mi gente. ¡Aure! Tengo vibes de... ...de la Avenida, literal. ...de las plazas argentinas. ¿Dónde están los guachos que reciben a... ...la ha montado muy bien en el pool, eh? Tiene bien loco. Mira, 300.000, eh. 300.000 y ya empezaron. Arranca por el medio el genio del freestyle mundial pa poder venir a conquistar esta ciudad. Y no es ningún problema que yo no sea local. Cuando termine esta Red Bull me quedo a vivir acá, papá. Eso se vuelve a Argentina. ...de Ecuador, gente. ¡Uh, uh, uh! Fuerte ruido para Abel. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¿Cómo? 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 ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Nah? ¿Yah, yeah, yeah? 3, 3, 2, 2. Ok, ok. Y el de Ecuador que mete flow como siempre. Quiero que la gente hace la mano y entre el ambiente. Quieren flow, quieren skin, quieren parla. Yo no vine a hacer historia, solo quiero mejorarla. ¡Parla! Señoras y señores. Entiendo que de aquí está un bracket y de aquí otro. ¿O cómo? ¿O los enfrentamientos? Porque salen cada uno de un lado para hacer como la épica así, ¿no? Y cruzarse. Eso está muy guapo, ¿eh? Eso está muy guapo. Si fijáis, salen de un lado y de otro. Imagino que son los que se van enfrentando, ¿no? Está muy guapo, ¿eh? 3, 2, 1. Yo, ¿cómo está toda mi gente? Venimos a rapearlo de esta forma. Tú sabes, se coloca cerca de raperos se escondan. Que se escuche toda la bomba. Y que en el mundo entero escuchen todo el ruido que hace Colombia. ¡Colombia! Tenemos al tricampeón peruano. Hablábamos de rap. ¡Fuerte ruido para Jota! ¡Lachey Gang! ¡Qué chucha fue! ¡Qué chucha fue! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dile, Sónico en la base! Ya tú sabes cómo esto se hace con la gente porque más arriba esto sí me complace. Todo el mundo conectado al enlace. De Perú a Colombia, ¡qué chimba, parce! ¡Ay, ay, ay! Y aquí en Colombia vamos a recibir a mis carnales como corresponde. Ruido para el bicampeón mexicano, ¡Joy K! ¡Vamos, Miro! Yo un poco a Rubina como patrón, pero por el tiempo imagino lo que hay. Que me digan cómo están mis parceros y parceras. A mí no me da frío aunque estemos en la nevera. Yo soy mexicano y represento mi bandera. Al estilo de Lefty hasta él tiene el que me muera. ¡Muera! Gente, ¿hay amor para Uruguay? ¿Sí o no? ¿Hay amor para Uruguay? ¡No! ¡Soy argentino! ¡El beckro! ¿Hay un ruido para Uruguay o no? ¡Oh, sí! ¡Qué lindo caminar la pasarela! Tío, aparece que lleva una R en el pecho, lleva una N y una G. ¡Vamos, tres, dos! ¡Vamos, tres, dos! ¡Vamos, tres, dos! Disculpa, amenazos, yo los digo para que me entiendan. Mi compa está rapeando solo para que la gente aprenda. El que compró el boleto no se ofenda. Porque hoy se muere Dios, pero nace una leyenda. ¡Leyenda! Señoras y señores, hablando de un nivel divino, regresa. Ganando su regional, ganando su nacional, desde España, ¡Chutti! ¿Cuál es Jordan Fahey, loco? Se parte, ¿eh? ¡Tres, dos, dos, tres! Cuántas gilis polleces, el espectro será mejor que el rete. No vaya a ser que se bosque el jefe. 2023 y también en 2013, le hemos dado al freestyle el campeón que se merece. ¡Este! El único que hizo freestyle. Por eso se trabó. ¡Vamos, Colombia! Tenemos representantes y viene de la sucursal del cielo. Río para FAP N! ¡No les parece lo que ha pasado! ¡Una coincidencia en este condado! ¡Está jugando la selección aquí al lado! ¡Y aquí al frente de ustedes, el mejor seleccionado! ¡Tres! ¡Representando a toda la comunidad latina! ¡Porque Venezuela está en la casa! ¡Desde Miami, Estados Unidos! ¡On el Che, Che, Che! ¡Activo, activo, activo! ¡Vamos, vino, todo! ¡Se lo damos en Che, Che! ¡Dos, uno, diez! Una mano arriba, Colombia ¿cómo están? ¿Acaso estamos listos para la final mundial? Entonces, si están listas, tienen que gritar. ¡Quiero un ruido fuerte de todo Bogotá! Muy gritón. Sí, sonó un poco como vos, ese último Bogotá, ¿no? ¿Cómo? No, no, yo era la localidad, pero os, tío. Cuidado. Hoy es, ruido para Diego Flores. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está Colombia? ¡Ey, yao! ¡Dos, uno! ¡Ja! Ecuador y Venezuela representan la forreal. ¿Cómo está Colombia? Demuestran esa energía. La historia, Diego, sí la cambiaría. Porque si íbamos a cambiarla, tiene que ser hoy día. ¡Día! A continuación, directamente desde el Caribe, directamente desde Centroamérica, República Dominicasa, Dominicana, mirá, jajaja. ¡Dominicasa! ¡Rudo para Exodolírica! ¡Yo, yo, yo, yo! A ver, ¿qué peguen, guau? ¿Cómo está Bogotá? ¡Let's go! ¡Se lo vamos a hacer! ¡Hey, hey! ¡Turo! Dejó el rapeo más pesado de este business. Solo la visa podría derrotarme y hoy ese problema no existe. México me ama, Colombia sabe mi nombre. Así que en este evento yo soy local al doble. ¡Dóble! ¡Dale pa' allá! Desde Argentina y fue el tercer lugar en la final internacional del año pasado. Ustedes ya saben quién es. ¡Mecha! ¡Mecha! ¡Yeah! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Como! ¡Se lo damos bien! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! El argentino aterrizó en Bogotá para deleitarlo con tango. El único que viene a ganarse un puesto random. Todos rapean acá como si les debieran algo. Vengo a ganar la mundial, pero rapeando. ¡Corto! ¡Corto! ¡Ok, ok, ok! ¡Corto! Nos acompaña también el subcampeón de la internacional del año pasado. ¡Corto! ¡Oiga! ¿Desde dónde? ¡Señoras y señores! Vamos rápido. Respuesta, ingenio, punchline y... ¡Casir! ¡Ruido para Cásir! ¡Entra la parta! ¡Donde la selección es una cosa obvia! ¡Gatar es lo contrario de Colombia! ¡Váis a hacer aquí el mejor mundial de la historia! ¡Cásir! ¡Garra! 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 Y para defender el título, el único tricampeón internacional... A ver, a ver, ¿cómo dice? ¡Asesino! ¡Yeah! ¿Qué se cree? ¿Drillen o qué, bro? ¿Se cree drillen? A defender el puesto, expuesto, y ahora ya no estamos en casa. Díganme cuál es el pretexto, entiendan hijos de perra. Yo solo soy local en el planeta Tierra, Tierra. ¡Señoras y señores! ¡28, no es 70! ¡Estos 16 campeones estarán dejando su alma para alzar! ¡Ahora! ¡Estos 16 campeones dejarán su alma en el cipher de Red Bull Batalla para coronarse campeón de la edición número 17 de la mamá de todas las batallas. ¡Ay, ay, ay, Arsico, que nos vamos! La gente ya quiere las batallas, así que les voy a contar cómo es el formato para octavos de final. Primera ronda, eso sí, 4x4 con temática compartida, seis entradas por MC. Segunda ronda, 8x8 libre, tres entradas por MC. Y en caso de tener una réclica, 4x4 libre, solo cinco entradas por MC. Estamos listos. Señoras y señores, estamos a cuenta de arrancar con la primera batalla de la final internacional. ¡Chad, estamos! ¡Bro! A cuatro cada C récord. Somos 18.000 personas, chat. Estamos a nada. 4.000, 3.000 personas a hacer el récord. Es una locura. ¡Llamamos al escenario! A los dos primeros MCs de la tarde. Vamos, muchachos, vamos a mover esto, loco. Mueven el tuit, mueven el tuit. Os lo paso ya. Paso el tuit. Vamos, loco. Vamos a romper, ¿eh? Vamos a romper. Enlace en el chat. Compartan, compartan el tuit. Derrete, derrete, derrete a full, derrete a full. ¡Mirante, sicario! ¡Tú sí que matas a gente! Hace aparecen cinco subs. Bienvenidos, muchachos, al salter de Red Bull Batalla. Determinen quién arranca. ¿Quién arranca? Vamos a por allá. Vamos a por allá. Vamos a por allá, ¿eh? Por favor, no pongan temáticas raras. No pongan temáticas raras. Para que esta vuelta arranque, necesito todo el Movistar con las manos en el aire. Qué sencillo, va. Para todos los públicos. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Cuando quieras! Para todos los públicos, please. Tres, dos, uno. Yo te gano, tú no tienes free, no te agarras. Yo soy el mejor, menor, ¿tú por qué la narras? Este es un gimnasio de Estados Unidos. ¿El qué? Te matamos con disco y te conectamos las barras. ¡Coco, coco, coco, cómo le desmonto! ¡Coco, coco, cómo trascombo! Ahora yo voy al gimnasio, pero tonto. ¿Cómo? Estoy mucho más en forma, pero rapeo más gordo. Me está hablando el rapero del lugar. Le voy a ganar este animal. Este es tu gimnasio para mayores de edad. Casi lo siento, pero es que tú estás muy bajito para entrar. Oh, loco, soy legendario. Yo soy el más enano del escenario. Asisto a Chuty y asesino a diario. Tengo a los dos mejores de la historia encerrados en el gimnasio. En el gimnasio, carao. Este man nunca me ha ganado. Me subo. Andamente un físico, culturista entrenado. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque rapea cuadrado. Un rapeo cuadrado de verdad es la historia. Porque tengo trayectoria. No hablabas de las elecciones, Coria. Soy cuadrado porque soy un capitán para Colombia. Muy linda, muy linda, muy linda, muy linda. Si aguantas, tú no tienes rimas, no tienes rimas tantas. Este es un gimnasio de rimas que los banca. Porque cuando rapean aquí entrenan la garganta. Entrenan la garganta. Perreo. Perreo. Y siempre me alegro. Abdominales de corazón. Te desintegro. Y aquí las flexiones se hacen con el cerebro. ¿Tú no entiendes? Este rapper para mí es un incoherente. Te dejó lastimar por mi lengua y le tumbé todos los dientes. Te recuerda que la lengua es el músculo más fuerte. El músculo más fuerte, pero por favor, yo no tengo músculo, cabrón. Solo soy enano y cabezón. El cerebro es mi único músculo fuerte, pero a ese importa hoy. Yo tengo matiz, yo tengo matiz, yo le voy a ganar a cunejo el papel. Él va al gimnasio todos los días en temer. Cacir, por más que trenes piernas, nunca vas a crecer. Yo voy a crecer contra esta guarra. Como te gritan, súbete a la parra. Eres el nuevo del gimnasio que no se agarra. Te ayuda el monitor para terminar tus barras. Eres el nuevo del gimnasio que no se agarra. Superior FAT, igual sobre apoyado, pero superior FAT. Superior FAT, ahora mismo. ¿Qué parece? A continuación, segundo round. Sí, sí, sobre apoyo, pero al igual está siendo superior FAT. Libre, libre, libre. Para mí, mejor FAT, pero se nota un empuje de localidad importante. Para mí, mejor FAT ahora mismo. Ha tenido dos Gacir que termina de hilar la piel. Vamos a ver en el 8x8 libre. ¡Vamos! Te estás queriendo, lo estás haciendo impresionante. Eres una sorpresa muy grande. Eres una sorpresa pa' lo que de FAT podría esperarse. Pero una decepción pa' lo que esperaban de Carpe. ¿Cómo? Porque él es más fuerte, él es más potente. Carpe me plantó cara y no vino en la edición siguiente. Pues tú, después de esto, te retiras para siempre. Pero si ves para siempre, ¿qué va a hablar? Obviamente, Carpe no pudo llegar, pero hay algo que Carpe y yo siempre tenemos. Igual que los dos te ganamos, solo que a mí sí me la va a dar. ¡Aaah! Yo tengo nivel real, mano. Por eso es que te voy a ganar, escombro. Tú eres un estorbo. Cacir, eres mi bajo pa' verme por encima del hombro. Si la Carpe podría ganarme hoy, nene, pero él tiene el presente que tú no tienes. Cuando esto vuelva a Colombia, si tendrás débil. Pero les harás esperar hasta el dos mil veintinueve. ¿Cómo? Lo siento, por eso yo le gano, bro. Yo soy pequeñito, me da igual tu nombre, bro. Tú estás igual de lejos de ser V.I.I. que yo. V.I.I. que yo, mano, yo lo sé. Yo sí que le gano a este MC. ¿Cómo? Yo no quiero ser notorio, solo de él me inspiré. En cambio, el blanco sí quiere ser Eminem. Yo sí que ya le gano, yo tengo tan listo, mano, tu rapeas muy malo. Tú eres muy bueno, claro. Pero pa' qué el dos mil veintinueve si yo ya estoy ganando en este plano. No, no estás ganando, le estás perdiendo porque soy más hardcore. ¿Qué más da, negro, gris, violeta o blanco? No importa el color de la piel si te la dejas en el campo. Muy linda. Chulo, a tomar por culo, que estás ganando ahora, te lo juro. Gabriel se lleva al Mundial, Colombia torneo sub-21. Sub-21 que está hablando porquería, yo te gano hoy en este día. Gabriel se lleva al Mundial, se confió mucho en esta porquería. ¿No ves que en la lateral ya te disparo Lucho Díaz? Sí, le gano este sí, por eso en el fin yo le gané. Mano, tú ahora te agarras, gol del 2014, amen, la 10 pica barrio. ¡Vale, Colombia! Mira, esto sería una réplica de manual, pero si me dices que si hay un 51% y tiene que ganar alguien, esto es de FAZ. Porque Agazir es mejor en esta segunda ronda. Gente, es la primera batalla de la noche y es la primera decisión. Yo una réplica o FAZ lo veo, pero si han dicho que no van a dar réplicas, apenas para mí es de FAZ. Ahora bien, una réplica o FAZ. Así es, así es, así es, así es. Siguiendo el formato de votación de Red Bull, es de FAZ. Ganado bien por parte de FAZ, lo que te digo. Nacito, la siguiente batalla es... ¡Ay, ay, ay! Es, es, silencio todo el mundo, silencio. ¡SNK versus Reverse! Esperemos que no vaya más, eh. Lo de la localía. Pero ya se nota, eh. Ya se nota, ya se nota. A ver, es una réplica o es de FAZ, ¿vale? Es una réplica o es de FAZ. Gracias. El, el... El formato de replicación de este año de Red Bull te dice que por la mínima tiene que ser real. 8x8 libre. ¿Listo? Es de FAZ. Es de FAZ. Es de FAZ. Es de FAZ. Es de FAZ, ¿no? Es de FAZ. El primer internacional que no tiene una mala batalla. En este caso, una réplica me hubiese parecido justo. Me hubiese parecido justo. Tres, dos… Pero… Es de FAZ. Así que ahora mismo mi mente se limita. Hablas de lujo y eso no me complica. Porque, perro, yo nací en Cuba, tú naciste en Costa Rica. Yo nací en Costa Rica, piensa que soy marica. Y que la calle a mí me mortifica. Naciendo en Costa Rica, yo conozco la calle. Y hoy te traje una derrota a lujo y a detalle. No entiendo que me dice la verdad que no lo goza. Por eso lo mando directo para Zaragoza. La calle a mí me complicó las cosas. Pero de ahí saqué a mi madre y tengo una vida lujosa. ¡Ah! Tiene la poesía que extraño. Los lujos me hacían daño. Para mí el lujo era extraño. Pero la pegué en el rap. Mi mamá no trabaja hace cinco años. Sí, sí, sí. Es que esa mierda le sale. Reverse, revienza el drama. Y las instrumentales. Los lujos de todo valen. No te pongas cadenas y no te liberas de tus cadenas mentales. También. Demasiado básica. La verdad que para mí no era nada clásica. Yo mi dinero lo invierto por aquí. Lo invierto en el rap. Me llaman Mr. Bean. Lo llaman Mr. Bean. Yo hago una mejor inversión porque siempre me invierto en mí. Y por eso te confundes. Tú eres tan pendejo que inviertes en Urban Rooters. Ahora tienes lujo y eres testigo. Ahora tienes hasta oro en el ombligo. No respaldas los valores que yo digo porque brillaste tú y olvidaste a tus amigos. Ey, 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 mi hermano. Ey, 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 mi hermano. Mis amigos están allá que vinieron desde muy temprano y con los lujos les cumplí el sueño americano. Sí, pero está poniendo el pie en falso. Se queda atrás mientras que yo avanzo. El lujo yo nunca me canso porque un campeón es campeón con Nike o andando descalzo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Que no jode que te estás cambiando, que estás fallando las posiciones. Eres como Neymar en improvisaciones. Tienes muchos lujos, pero nunca me te coles. Muy sólido reverse, eh. Dice, los lujos yo saqué a los míos. En Centroamérica sí que hemos sufrido. Él lo está criticando viviendo en Estados Unidos. Mejor reverse, eh. Han estado bien los dos, eh. Bien los dos, pero mejor reverse. Por cierto, ya hemos hecho récord, eh. Un round libre, sí o qué, sí o qué. Levanta la mano, Colombia. Madre mía, que tiene 23.000, eh. Bueno, pues ya va a 23.000, ¿no? Se hace el chat increíble. Vamos, vamos, vamos a seguir disfrutando de esto. Cada mucho acaba de empezar. Vamos para allá. A ver si se me caa. ¡Vamos! Voy a reverse. Dame la mano. ¿Cómo estás? Dino que teníamos una buena amistad. Le di la mano y eso es lo contrario, porque cambia de papel en el escenario. Ven aquí le di la mano, ¿yo idiota? Este Máe no se va a ganar la copa. Imaginaste que el mal a su profesión. Su mejor ritmo fue interrumpirme en mi hamill patrón. No, 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 discúlpame querido amigo Es que me dijiste de Estados Unidos Pero en este país hay un venezolano chino Que es el mejor representante que ellos han tenido Qué retraso tan mental Qué tiene que ver si yo tuve que emigrar Si no me iba de mi país probablemente caía preso Pero eres de Costa Rica, qué coño sabrás de esto Yo soy de Costa Rica Y piensa que eso a mí me mortifica Yo vengo de un país de pobreza como el tuyo Él lo esconde por vergüenza Yo lo grito por orgullo Pues se me cae ¿Dónde va? Se llama Reverse el que está acá Una cámara y Reverse cómo va Una cámara y Reverse y su canela va para atrás Debe de sentirse mal Pensando que mi país no tiene una crisis social Que Cuba y Costa Rica Están igual yo de la tierra de Fidel Tú de la tierra de la paz Mamá huevo No lo exagero Y por eso es que ahora mismo con razón Te respeto y meto desde el gueto en el pulmón Y no te hablo más de Cuba La llevo en el corazón Él habla de Cuba como en la consola Hasta parece que está pagando payola Yo no me quemo, yo trabajo por mis cosas De todo tu país que ahí nunca se cambian solas Esto es así, yo me atrevo A tu país lo mencionas de nuevo Mejor que le pidan un relevo Porque este sí que es Castro Porque no tiene huevos Qué, 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 qué mala En mi país la moneda esta cara Y la gente mal no pasaba En nombre de tu inflación Te voy a desinflar la cara Hostia, qué botas Ahora mismo Reverse te denuncia De la mano y de aquí Directo para Rusia Hoy al de Costa Rica Le propino una muerte sucia Hostia, tío Es que es muy parecido al contexto de Fati De... Reverse, por favor De Agafir, hermano Oiga, sí No sé si remontada Yo daría réplica Yo daría réplica O Reverse Son muy parecidos A la anterior batalla Porque necesitamos Que toda Colombia Y toda la banda Que nos ven en streaming Nos acompañe en el conteo Vamos todos desde 3 Reverse 4 reversos Son un SNK Yo creo A ver, si tiene que ganar Alguien en Reverse Igual que antes con Fati Y Gacir No, no creo que sea clara SNK remonta bastante Bastante remonta Lo que pasa es que eso Se le cae una Es muy parecido al FAT Versus Versus Gacir Muy parecido O sea, que tenemos luego FAT Reverse ¿Quién sigue? Recibimos en el escenario Pero sí Yo creo que siguiendo la lógica A Jane Bien, eh Bien cumpliendo su palabra El remulo de las réplicas Siguiendo Siguiendo El contexto Del 51-49 Que llaman ellos Pues sí Reverse Porque no le da para remontar Le daría para sacar Una réplica Que podría darse En lo personal A mí me hubiese gustado Que se fueran a la réplica Tanto la primera Como la segunda batalla No me hubiese degustado Y lo hubiese Incluso considerado justo Cuidado eso De que la réplica ¿Sabes? Bien Cuidado Vamos a empezar la fiesta Solo un paso al micrófono Que no me escucho tanto Se lo damos en 3 2 1 Let's go Vamos a morir Este tipo no es tan digno El problema es que quema Tu estado ignio Yo le gano a Nitro En el sistema Rackidio Oye hermano Tenía que hablar de medicina Pareces un enfermo Aquí parado en la tarima Me recuerda mucho Al COVID A este idiota Yo no soy tu medicina Solo soy tu tapabocas Obviamente no Este es muy tonto Por como lo rompo Porque tengo rap Él no lee No tiene cultura literal Solamente soy lectura Para su mediocridad No, tú no eres la cura De hecho no puedes fluir Manos arriba A toda la gente Los que me quieren oír Él se queda en el rap No puede fluir aquí Cojo como Dr. House Rapper como Dr. Dre No, no como Dr. Dre Yo le muestro skill Por eso le gano Quiero mano arriba Del terreno hispano No existe cura Cuando entras al Vaticano ¿Qué hablas del Vaticano? Mi hermano Yo lo noto Cada vez que yo rapeo No tienes cura Y te derroto No hay cura Si es que yo te exploto Porque el cáncer No tiene cura Pero la idiota es tampoco No hay cura 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 Nitro solamente es un soquete Te saco la cabeza Lo uso como juguete Agarro mi bandera Y te hago un torniquete No tienes tu torniquete Pero en esta competencia Si vas a rapear tranquilo Ponele más coherencia Intenta poner en el micro Algo de sentencia O acabarás llamando A la sala de emergencia 1, 2, 3 Para la disciplina La pedofre Porque muestro doctrina Esto es nitro Es gasolina Yo soy su doctor Le arranco del pulmón La nicotina No, hermano Lo voy a rapear Y mírenlo ahora Estoy poniendo punto final También dejando en coma Este rapero Es todo incierto Empezó entre comillas Y termina entre camillas Muerto Mira, yo soy verdadero La nación de los raperos Soy sencillo para rapear Cuando quiero La precisión de los cirujanos Y la puerta de un carnicero Se cago a la mitad Que me van a decir ahora Es que no tiene milita Ni la hora que se joda No tienes la calidad, broda Soy el rapero Que es la cura Para todos estos niños Moda ¡Moda! Claro Esta batalla Mero trámite, eh Mero trámite 8 por 8 3 entradas Libre, libre, libre Completamente libre ¿Qué pasó por acá Con las manos en el aire? ¿Qué pasó por acá? Mano arriba, gente Mano arriba, gente Mano arriba Cuando quieras, Tónico Sí ¿Cómo? No veo las manos en el aire Eh, 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 eh Vemos Si lo Se lo damos En 3, 2, 1 ¡Vamos! Mano, déjame decirte Que se trata de fluir De rapear frente a todos Que ellos siempre han el mic Tú tienes la bandera Hablar de un país Yo soy latino La frontera no es problema Para mí Hermano Me encuentro aquí en Colombia Pa' que esto siga Yo quiero que toda la gente Me ponga las manos arriba Tú sabes, mi hermano Eso es verdad Al final la medicina Fue peor que la enfermedad A ver Cambiemos de tema Al cual acudo Yo soy un problema Para el conjudo Aquí no está teorema Para que ponga las manos Y el escudo Yo uno la gran Colombia A lo que ninguno pudo En el distrito ¿Cuál es el problema? Que seas el favorito Vete quema Con nitroglicerina En esta doctrina Porque a ver Se orina Si viene a competir al distrito Competir al distrito Mi hermano Solo sé No tienes calidad No tienes R.A.P Tú no tienes nivel Cuando improvisa Yo no soy el favorito Soy el que le va a dar la paliza Así es que entro Mi hermano Porque es que llega Quiere hablarme a mí De la bandera No hablas de Colombia Hermano No tienes actitud Pregunta en F.M.S Los conozco más que tú Él los conoce Es pendejo Y habla de ellos Porque tiene reflejos Yo los conozco No me acomplejo Chupando tan bonito Cualquiera llega lejos Una respuesta Porque a mí no se me para Yo puse mi bandera Con aquellos que nos compara Y le gana a los favoritos Más nunca les da la cara Nunca les da la cara A mí hermano Esto es Si yo le he dado la cara Y he hecho R.A.P He estado en Colombia En Medellín Y Bogotá en sus calles Lugares donde a ti No te ha visto nadie Así que no cometas ese error Mi gente en mi casa Me ama y me entrega valor Mi hijo también me abraza Y me da todo su amor No me importa lo que voten Yo ya soy un ganador No tiene bíceps Y tampoco ha gustado Eso es clarísima Nitro Él no me vio en la calle Siendo campeón Pero mi madre y mi padre Me vieron Nunca me importó su opinión Última Eso está todo Aún no acepto cualquier otra cosa Que no sea Nitro Yo tengo lamentos Loco por Jaramillo Y por sus lamentos No nombres a tu hijo Primero bríndale alimento No hay otro veredicto Que no sea Nitro Es por felpa Unánime Fuerte el aplauso Para esta batallota Cualquier juez que no vote a Nitro Es negligente Negligencia total Tremenda batalla Que acabamos de presenciar Batallón Así ser hermoso Todos con las manos en el aire Todos con las manos en el aire Cuando quieras Me acompañan en el conteo Desde arriba En 3 1 2 Se la lleva Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy de esto Uy de esto ¿Cómo despedimos a Ecuador? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Uy, 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 uy Qué susto Vamos con la siguiente batalla ¡Qué susto el Leto, bro! Se habrá equivocado ¿No? De planilla No te imaginas Lo que viene ¿Qué viene? ¿Qué viene? Muy gratuito lo del Leto Se ha marcado un residente Llamamos a Oner Versus Yeti Punga Hermano Lo de que vayamos a llegar A las 3.000 suscripciones hoy, bro ¿Qué carajo es, tío? Lo de que estemos A menos de 400 sub de las 3.000 Llamamos menos de 2.000 ¿Qué, bro? Manos, son los números uno, tío Más de 22.000 personas Muchísimas gracias a todos Os recuerdo Si estáis viéndolos con amigos Chavales Poneros con todos los dispositivos Vamos a hacer récord Y a poner el récord Lo más arriba posible Si estáis en casa Con amigos Con la mamita Con la abuela Con lo que sea Prender y poner Twitch.tw Barra que está Con más dispositivos Vamos a romper esto, loco Diga a tus amigos Que lo pongan ahí, hombre Vamos a romper récord, carajo Dale para allá Vamos a poner el Jesse Versus Oner Dale A ver cómo empezamos Contra este po- Y a ganarle Y te voy a joder la vida Estás en la mudanza Y perdiste la partida Porque hoy perdiste Todas las cosas Que te seguía Viene del sur El muchachito Que tiene el estilo del cul Yo te hablo De los muebles Con tanta actitud Traje madera de pino Para hacerte un ataúd Un ataúd Por favor ¿Por qué me dice este menor? Yo soy el real rapper Cuando se habla de hip hop No me hables de madera Porque eso no te sirvió El mucho menos Cuanto tiene que un baúl Como yo Chica Yo te la pica Y sabéis que la aplicas Imposible que no le gane Cuando compita Porque sabe que se lo destripa Yo soy buena madera Y vos sos mala termita Ay, mire Tira la rima más tonta Y piensa que así Va a ganar en esta ronda Tú eres argentino Perder es que te importa Si tú siempre has vivido Con una mesa redonda Yo viví escapando De los Doberman Lo lamento, loco Pero vine a molestar Vos vas a correr Como Forrest Gump Porque esta madera Inicia un incendio forestal Forestal Y por eso es que lo mato Mejor Forrest Gump Y mejor corre novato No importa la madera Y el piso No vato Me importan los cubiertos Y como yo rompo los platos Kip Kopp Tengo pasión Para que vean Que el muchacho Trajo la solución Saben por qué Soy más Kip Kopp ¿Por qué? Porque hice de mi rompero Un estudio de grabación No me mire este pendejo No me mira Me quiere tener lejos El miedo que más tiene Si ese es un pendejo El mueble que te da miedo Se llama un espejo ¿Para qué quieres que te mire tan atento? Para que pueda en tu cara Leer los pensamientos No te miro solo Porque estás muerto No te miro La madera no tiene sentimiento ¿Cómo? ¿Por favor te viene la avalancha Te gano y luego pide la revancha Yo vengo de US State Ahí abrimos cancha Y soy un camión Pero de banda El mueble que te va ¿Cómo? ¿Tienes sentimiento? Acabas de perder la guerra Este cinturón viene con mi bandera Tranquilo, te damos uno De repuesto de madera Directo Arrancas, Jessy Esto es libre 8x8 Y aquí van a levantar las dos manos Las dos manos arriba Las dos manos arriba El tercer piso también Las dos manos arriba Eso es Hoy está la arena DJ Sónico Hey, hey, hey Dilo Se lo damos en 3, 2, 1 Let's go A este hijo puta Le voy a poner censura Pa que entiendan Que nunca voy a traicionar a la cultura No tengo complicaciones Ni ataduras Aunque no compite En Colombia Siempre rapeo en la altura Ahí Vale Atate los cordones Hermanito No haces improvisaciones No quiero un cinturón Para ser campeones Los del underground Nunca usamos pantalones Por favor Menos de ironía Yo estoy tranquilo USA y en mi confía No hables de Bogotá Maldita alfía Porque hoy te dejo frío Estando en la fría No me importa la madera Oh my God Nueva era Te vas para afuera El día habla del frío Y el frío le da en la espera Yo soy el mejor Estando en la nevera Estando en la nevera Más bien Estando tan muerto Que va a perder en el evento Representa USA Y es cierto No me va a ganar Quien tiene una bandera de repuesto Soy argentino Cuando rimo Yo te liquido Mi logro es ser campeón argentino Lo mejor que hiciste vos acá Fue jugar play con asesinos Estando tan muerto Este tipo no es hombre Él también jugó play No digas nombre Que tengo una bandera de repuesto Hombre Por eso lo que hago Aquí vale doble Doble Que va a decir hermano Delante El rap más gigante Como me habla de Estados Unidos Está insignificante Yo soy campeón mundial Quien de un inmigrante Le está tirando chamuyo Yo de la pista nunca huyo Representas Estados Unidos Con orgullo El país que representas Está matando el país tuyo Que linda esa Que linda Que linda Que linda esa Chao 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 Última Uff 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 No me importa Mano Le di una pela La tierra es cancivero Y también a capela USA y en la casa Y también Venezuela O sea, superior en primera Jesse Pungan En segunda también Y además le mete un KO Mira que Oner tira una Que no está mal La determinación de los jueces Clarísima, clarísima Para mí, clarísima La Jesse ¿Cómo que Oner king? Carabén Jesse, Jesse Y el planeta freestyle entero Nos va a acompañar Con el conteo Desde 3 La Jesse 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 Porro, esto sí mata a gente Cabrón Que suene aquí a Venezuela Y a Estados Unidos Aguanta Argentina Loco ¿A qué vamos? ¿Joyker? ¿Diego? Ya te iba a decir Llamamos al cypher De la final internacional De momento muy bien Alcángel ¿Eh? ¿Joyker Versus Diego Flores? De momento Muy bien Alcángel Hey muchachos Pero necesitamos Hay quejas De otra así ¿Faz? ¿Dónde está el ruido? ¿Están habiendo quejas? ¿Cómo más? Bienvenidos muchachos ¿Sí? ¿Yo? ¿Iker Diego Por favor Determinemos Quien arranca ¿No te ha apagado que eso? No, todo bien Queda mucho internacional Solo españolas No sé Para mí Sí que es de Faz Por la lógica De las réplicas Entiendo que se puede ir A réplicas Pero de Gafir En ningún caso Pero para que esta vuelta arranque En ningún caso No estoy viendo ritual No estoy viendo las manos En el aire ¿Qué está pasando Colombia? ¿Qué está pasando Colombia? Dicen que no era de Faz En ningún momento Cuando quiera Sónico Y si sabes Qué hay que hacer Con la mano ¿No? Vamos Vamos Ok Otra compra más Es el que es la Merchant Hostia Pero la temática Como hace bien Maricón No gana aquí En la improvisación Si te bota el jurado Es una equivocación O al menos Que estén sufriendo Los hijos de abducción Lo más de lo destripo Mi flow yo se lo indico Lo voy a sacar A este y a todo A su equipo Ahora mira triple Te lo explico papito Es un encuentro cercano Pero es el tercer tipo Al perro vengo y bajo Y le bajo los humos Ja Y eso que yo ni siquiera fumo Pero al Yorker lo consumo Hoy pierdes conmigo Porque de los 5 1 En el área No te metas pesado Porque te voy a sacar De todo el enrejado Se va para Ecuador Con el culo bien patado Es un objeto volador Que no se ha identificado Que no se ha identificado Pero para qué decir Este gol no rea Todo el mundo valora Como Diego Rapea No soy identificado Y publicado Pa' que lo crea Así de razón Tus rimas son muy secundarias Le voy a enseñar A usar la materia primaria Es 51 Está hablando del área Pues la cara del Diego Ahora es mi Vialantia Uy, qué tarado Con esa populista Piensa que ya me ha ganado Mi perro Tú eres un tarado Yo controlo a Sónico Y tú los discos Equivocados Y tú los discos Y tú los discos Con confort Es pasado Y hoy casi le pega Estilo bien pesado Su culo ahora Es el espacio denominado Porque van a mirar Mis dos huevos estrellados Si no lo haces Si se estanca Piensa que lo hace Pero el perro No lo aguanta Este es un marciano Porque en la pista Se espanta Y no por teñiste el pelo Vas a ser una enana blanca Una enana blanca Me paso Lo voy a matar Todos saben Que este güey Hoy es un payaso Bebe desde arriba Pero no aguanta el vergaso Porque este es el meteoro Y le puse el pegazo Y le puse el vegano No descuento Pero porque piensa Que gana el tarado Lo quieren acompañar Incluso hasta el jurado Porque este archivo Hoy lo dejo desclasificado Muy buena Para mí clara de Diego Primera, eh Que le digan este Porque Diego fracasa Y aunque lo ven a este Porque hoy vuelves a casa Pasa con casa arriba Eh... Para mí de Diego Joiker puras repes La verdad No vamos a alzar una mano Muy simple y a vista Para mí Clara de Diego Además tiro par Potente ese güey Villezónico En el instrumental Toda Colombia en el ritual En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡What the fuck! Y el que entra sobre el track ¿Sabes que no puede hacerlo? Lo voy a reventar Tú eres de Ecuador Pues te vas a regresar Y en honor a tu país Partido por la mitad ¡Ay! ¿Qué va? No lo entiende Qué pobre Hablo de freestyle Espero que me perdone Porque ahorita van a ver Como este abandona Lo voy a llenar de línea Diego Armando Maradona Llegó Armando Maradona Pero tiene poderes A donde tú no vayas Diego ya te hiere Joiker tú eres muy malo Contra mí eres un nane Soy Diego Maradona Muy fuera de mi país Me quieren Quieren Ver muy bien Pero no lo asumes Está fumado Perro Dime ¿Qué consume? Piensa que es bueno Por el olor de su perfume La orina La harina equinoxial A mí me une Si tienes razón Hermano Estoy bien fumado Por eso es que mira Mi nivel bien elevado Este cabrón Faltó el año pasado Para ese papel También estuviera quedado No lo entiendo Hago que borre Yo casi es todo un cabrón Van a ver como este ahora corre Me toca matar Y asesinar a Diego Flores Pero no soy un patán A Diego le mando flores Él piensa que es una pasarela Y se va por moda Hermano Él se va por moda Yo no fui a México Perrito no me jodas México me debe mucho Y tú la vas a pagar toda Dímase bien Que no quiere hacerlo En él no está en el norte Aquí somos pobres Los desunidos del norte Lo que hace es ser mejor Que yo enseño en tu pasaporte No me hables de países Porque voy a hacer que reces Al mismo Ecuador Te voy a hacer que te regreses México te la debe Hermano Voy a hacer que reces Pues te voy a pagar Hasta con los intereses Que mejor no se atraviese Este es el Diego Le voy a pintar la S Más no por Superman Pues me pasa que aunque pese Esta es la criptonita Que te hace daño a veces Si no hace daño a veces Lo reviento Yo y que eres malo No tienes talento Paga con intereses Dice en este evento Tu manager te puso aquí tan solo Por el 15% Uy, siga Estás en la movida Tú a mí de Diego Eres malo Tú a mí no me abusivas Haber perdió Pero la Inter ya no está perdida Hoy me vuelvo tu papá Y juego con mi última vida Tío que era algo mejor En esta segunda ronda Pero creo que la diferencia Que tiene en la primera Este, Diego Es suficiente para ganar A ver si lo entienden Para mí de Diego Es una batalla que se puede ir a réplica Señoras y señores Pero teniendo en cuenta lo de Arce, haz un conteo que quede para la historia Vamos gente, todo este lado Arriba en tres Se la lleva Joyke Muchachos ¿Cómo despedimos a Miñano? ¿Qué suene de aquí a Ecuador y Venezuela? Diego Porque le faltan contextos de batalla Y no habrá visto a la rep El logote tira que va Pero el resto Ok Se viene un batallón Gente Esto dice así Centroamérica versus Argentina Exo Lirical versus Mecha Ups Pasan la palencia Check, check, check Patallón asegurado Así Bueno, es fácil Chicos Decían quién arranca Quién inicia esta batalla Saludos, respeto Primero, claro que sí Inicia Mecha Y esto es 4x4 con temática Vamos a pasar un retorno Que yo he quedado con 20 veces ya Y hoy que he tirado 50 repetidos DJ Samy Que cuando quieras Eh, desanteño Levanta la mano Levanta la mano Tampoco perdida Yeah Yeah, 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 yeah Dame un poco más de pista Pista alca, atrás, pista 3, 2, 1 Check 3, 2, 1 Sé que lo parto en este momento Sobre orquesta La verdad que me toca este hit Hoy no me hace falta Arco Porque lo voy a partir Y no te acerques a mi hermana Que sé que sos un violín Yo no soy un violín Tú la tienes difícil Hoy no es el todo lirical Son las tropetas del apocalipsis El argentino no me gana Eso es una cosa lógica Capaz te pasa como Tata Con la orquesta filantrópica ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Ven lo que le falta? Matuñín rapea tranqui No se rompe la garganta Pero para rapear me dejo el alma Porque para ser parte de mi orquesta Vos te falta una banda A mí no me falta una banda Porque las personas siempre Mantienen su orquesta en el alma Y en su mente Las personas como tú Deberían de estar en el parque Ojalá José Beethoven Solo para no escucharte Yo estoy en el parque El parque está en mi corazón Porque el alquesta del parque Siempre me da la razón Mi voz es un instrumento de viento En esta actuación Y mis manos en tu pecho Son otro de percusión Ay, mi amigua Pero tú rapeas por dinero Por la fama Y por la repercusión Sabemos que no tienes cosas claras Cómo le ponen orquesta Y de la tierra de Mozart La para No, no, no me dice nada Todo el mundo sabe bien Que va a ser el maturín Porque tiene buenas rimas Hoy va a ganar El tipo de Argentina Me siento director de orquesta Muevo las barras arriba Pero yo soy el músico Porque coloco la rima Y el corazón Hace tiempo Que te veo feo Como tu guanda Desapareció Dimi Turner Sin deseo No, no, no No, no, no Hazle falta, corazón Hoy se va a morir conmigo Y él no tiene la razón Hoy sentí miedo Yo soy un tenor Tenor contra tenor Temor contra temor No es temor contra temor Es rima contra rima Es rima cuadrada En contra del flow Sabemos que hace tiempo Perdiste el nivel Y te tiemban las piernas Hasta con el reemplazo De Carpe Diez En Argentina Saben bien Como al loco Me despedazo Y por más que me ganen Nunca bajo los brazos Por eso a estos peca los bajo Porque soy el único argentino Que llegó hasta acá Con trabajo Madre mía, bro Pero literalmente El Mecha no baja del 3 No baja del 3 Mecha prime Mecha prime Zapata y ol Mira que Exodo Lo hace muy bien Tiene muy buenas frases Sigue muy bien el hilo Tal, tal, tal Pero es que el Mecha, hermano No ha fallado una No ha bajado del 3 No ha bajado del 3 En 3, 2, 1 ¿Qué pasa? ¿Tienes un problema? ¿Acaso no te escuchas bien? Los Inier te están fallando recién Oye, Marcelo Ven a arreglar el sonido Otra vez Y ven a batallar conmigo Porque lo haces hasta mejor que él ¿Qué pasa? 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 A Marcelo lo hace sentir incómodo A tal punto que en breve Te va a apagar el micrófono Sos horrible Por eso te parto, hermanito Así que no podés ganarme en rap Vos sos malo en la bata Y a Marcelo dirige ya Así que fuera la banda Es el director de Winflash No es el director de Winflash Yo soy Black Panther Voy a sacarte la velocidad Del mismo flag Terminarás opacado Por las rimas de este Domi Y voy a la final A la velocidad de Sonic Tú no estás viendo Que eso es mi segunda casa Tú para mí Tú que eres una amenaza Me quito el micrófono Rápido en la terraza No, no, no Ya lo hice yo, compañero Luz en mi nacional Y casi todos lo vieron Él es como Sonic, mamahuevo Voy a ver cuántos de tus anillos Me caben en este dedo Hoy pierde la liga Hermanito, el terreno se termina Él no tiene anillos No ganó ninguna liga Así que al primero impacto Se termina con su vida Lo que se termina Es su esencia Dentro del under Porque no tengo anillos Pero sí el respeto del parque Hace tiempo Que Sonic dejó a dejarme Porque hoy te quedan Los nudillos de Knuckles Con ese tipo no me comparo Voy a la velocidad del Silver Y él queda en un achado Perdió por el romance Hoy tú no es Sonic Pero el rapio de este boy Sí que es Advanse Cerrado el corto La concha de tu madre ¿Te gusta hablar de Avengers? ¿Te gusta hablar de Marvel? El profesor Javier Le dicen al cobarde Nada más que después de esto Te va a doler sentarte Última Maneja con la mente Saben que me llama Turin Ganas el siguiente Por un montón Hoy te gano con nivel Tengo plausimos niveles Te saco el anillo Ronin Igual que Don Doni Viene La adísima de mecha Madre mía ¿A qué nivel viene mecha? Cuidado con mecha Oye a mecha no lo sacan Ni con agua caliente Estamos listos Para conocer la decisión Éxodo dos pasitos Para atrás porfa Gracias Jueves listos Público me acompañan En el conteo En Tres Dos Dos Mecha Tres No falla una 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 Espectacular Colombia Estamos demostrando Porque somos la casa De la Internacional A continuación Se viene Un Pacachor Una se ha votado factos ¿Quién? ¿Quién? Nadal, Nadal, viene a Paz. Bueno. Va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Bienvenidos, parceros. Ese saludo que nunca puede faltar. Ubiquémonos aquí en el centro para ver quién arranca. No quiero mirar, güey. No quiero mirar, eh. Arranco yo, arranco yo de una, dale, dale. Listo. Ya saben, 4x4 temática compartida. Pero para que arranque esta vuelta y sea divertida. Quiero ver todas las manos arriba. Gracias, Anónimo, por esos cinco subgenios. Vamos, uno de las 6.000 beats. Vamos, Chuty. Vamos, Loco. 24.000 ya. ¡Un récord! ¡Vamos, Loco, vamos! Ahora vamos en conteo. En 3, 2, 1, let's go. Ey, let's go, me dicen Brasil, yo lo quito. Qué mal rapea el favorito. El rapea Cuadradito. La Alemania hoy pierde contra Shoga Bonito. A ti nadie te quiere escuchar. Quieren otra rota pa' poderme apreciar. Que se quite y salga asesino pa' acá. Díganle a Pelé que Messi minua por su moción. ¡Ay, ay, ay! Hermano, que lo revueltan. Porque ahora saben que es letalgo suelta. Y a ti lo freco como menta. Me dijo en Anthony. Su rima se la doy vuelta. A mí ya, claro que salgo se puede matar. Se piensa que me puede joder ya en este lugar. Pero yo le he venido pa' despedazar. Eres Casemiro en el rap. Solo eres bueno jodiendo el trabajo de los demás. Ey, mi hermano desde entonces. Él trajo el trabajo de force. La perdió y la pierde desde entonces. Es una decepción España 2014. 2014, te aseguro. Los uruguayos en mundiales son muy rudos. Dicen, cuénteme cuatro, pelotudo. En el freestyle no sacan el debate porque no tienen ninguno. ¡Ja, ja, 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 ja! No tengo uno, pero la voy a tener. Ya estoy más cerca del cinturón que él. Y no me hable de fútbol si le decís balompié. Estaditario, es adversario. Dime diario. La verdad es que yo te voy a ganar y no me pasa. Hacé lo contrario. Eres Ronaldo Nazario. Como su peinado solo jode el escenario. Chocodo, les hago campeón. A mi compañero de la improvisación. Va todo rapidito, pero nunca me clavo un patrón. Vinicius es muy rápido y cero definición. Lo ha querido intentar. Ha hecho un arranque, pero en verdad la salí no sea muy mal. Eso es lo que pasa, me quiere imitar. Luis Paquetá nunca jugará como Neymar. Mi hermano quiere ir muy fuerte, pero hoy tiene muy mala suerte. A mí, me dicen Marcelo siempre, vas a tener que agacharte para conocerme. Última O. Madre idiota, es Marcelo porque va a ganar. Va a tener que marcharse de Europa. ¡Ah! Porque ya sabes, Fana, es venta de ganario. Te mata el pentagrama. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy claro. ¡Gracias! Muy superior. Muy superior. Sí, está mejor Mecha, eso sí. Mecha Prime está mejor. Las dos manos en el aire, las dos manos en el aire, las dos manos en el aire… Tranquilamente. Tranquilamente. Se dio una chiva. En la casa. Tranquilamente. Gracias, Colombia. Se lo damos el fin. Vamos, una noche. No hace falta otra ronda, ya te aviso que no me aguanta. Que me veis achanta. Espectro, tu nombre me encanta. No eres la ouija por las tablas que te faltan. ¡Oh, oh, oh! ¿Entiendes campeón retrasado que ha pasado? Que yo ya te he ganado. Te he elegido en la Red Bull y es muy indicado. Porque con él entierro a mis espectros del pasado. ¡Claro! ¡Hermano, no sabe lo que habla! Hoy en día se tragan mis palabras. Del escenario me habla. Soy un skater enojado. Hoy rompo todas sus tablas. Venga. ¡Sí, gana latino! Pensé que es perder contigo mi destino. Solo porque ya me pasó antes, pero te frito. Esto no es México y bueno, sos asesino. ¡Oh! ¡Claro que la rima es obvia! No soy asesino, pues tengo su trayectoria. Y como persona no soy escoria. Yo no voy a ganar en México, yo te gano aquí en Colombia. ¡Colombia! ¿Qué me vas a contar? ¡Hijos de puta, soy el number one! Me habla del skate, dice el chaval. Y sus huellas son tan grandes que si te piso, ¡damos skatepour! ¡Oh! De trayectoria me abro él. Vamos a reemplazar la trayectoria otra vez. Él gana una ronda siempre que viene perdés. Le gano solo un colombiano, yo también. Pero yo ballesté con Doggy Fresh. ¿Cómo? Así que hay algo que no es correcto. Así no se denomina el mejor de todos los tiempos. Es una peli de terror sangriento. Por pensar en asesino, lo está matando espectro. ¡Oh! ¡Ay, qué cabrón! De Doggy Fresh del 2013 me habló. Se sabe toda mi vida este cabrón. Es más fácil hablar de mí que rapear como yo. ¡Oh! ¡Supala, cabrón! Mira, te gano, dime, broda. Las rondas no me emocionan. Antes perdía en primera, pero hoy las voy a ganar todas. ¡Ay! Hermano, este cabrón es un gil. No cago un hito en el free. Su Inter es como un papé en el Madrid. La respuesta siempre es no, por más que parezca un sí. Última. Dale, compadre. Si te mando a la concha de tu madre, obvio que vos vas allá del 2013, padre. No me digas tío, mejor dime. ¡Sí! De hecho, te mando a la concha de tu madre. Esperen, hermano, por favor. ¿Te imaginas? No, no. ¿Te imaginas? Toda Colombia nos va a acompañar con el conteo. Vos en la casa también, mi banda. No creo, ¿no? En la casa, en la oficina, en España, en Uruguay. No, no. Todos desde Tren. Chutis. Ya está. Dale, dale. Dice espectro, espectro. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Anda, anda, anda. Última batalla de octavos de final para cerrar con broche de oro. J-A-S-1-8, eh. Estudicia sin gente. Perú versus México. Tengo tanta gente. J-A-V-S-A-S-E-S-I-N-O-O-O-O. J-A-V-S-S-I-N-O-O-O. J-A-V-S-S-I-N-O-O-O. J-A-V-S-I-N-O-O-O. Arranca Asesino 4x4 con temática DJ Sónico cuando quiera ¡Ey! ¡Uy, Saralena, levanta la mano! ¡Todos los pelos al aire! ¡Ey, ey! ¡Ey, vamos para allá! Cuéntalo En tres, dos, uno Mira cuál es la temática Yo no la encuentro Mitología Mira aquí ya está en el centro Mi hermano, sabes que yo soy el cabrón Te pongo bajo la pirámide Como un gran faraón ¡Ey! Como un gran faraón Yo domino los mares como Poseidón Tú eres Poseidón Te dejaste tu talento Eres un dios, pero estoy en crecimiento ¡Ey! Tú estás en crecimiento A mí me hacen monumentos Cada vez que tomo el micrófono Y te lo reviento Mi hermano, sabes lo que hago Yo te paso Te dejo a cuatro patas Y vuelas como Pegaso ¡Ey! Como Pegaso Abro las talas por ti Yo paso Mano, sabes que te despedazo Tú no eres del diablo Entiendes lo que hablo Soy un animal minotauro ¡Ey! Mini Tauro Más bien Mini Mauro Porque cuando llego A todos los desarmo ¿Sabes qué pasa? Dejo bailar danzón No juegues con las patadas A Sansón ¡Ey! No juegues con las patadas A Sansón Mi fuerza es del cerebro En la improvisación Así de todas Lo que digo tonterías El tío que del rap Va a perder hoy en día Va a perder hoy en día Sigue todas las terminaciones Pero mi nombre va a quedar escrito En la mitología Así que en la mente abran Yo podría entrenar a Hércules Porque soy una cabra Una cabra Como este batallo Eres una cabra Ni mal te lo detallo En tu rap Solo se encuentran fallos Te ganó un sueño Y hoy te parte un rayo Un rayo Vale Me ganó el trueno ¿No viste? Que yo fiel más bueno Sabes lo que pasa Y no hay freno Mitología Te gana el dios moreno Me gana el dios moreno Tú no eres un dios Tú no rapeas En la forma que yo sueno Tú para mí eres una mierda ¿Por qué? Hoy se ha muerto un mito Y nace una leyenda ¡Uh! Si lo he dejado hace rato Se ve que no estás poniendo Atención, novato Yo no soy mitología Yo soy leyenda Porque me recuerdan Todos los días ¡Uy! Tengo una batalla ¡Uy! ¡Maldita porquería! Yo no sé lo que creías Estúpido Voy a hacer que de estos sospeches Tú eres una diosa Y yo te baño en leche ¡Bien! Muy buen inicio de batalla Por parte de los dos Segundo round Siguiendo un poco La lógica de la réplica Para mí de momento Jota levemente por encima Pero están los dos bien parejos Cada uno con lo suyo Jota no le baja Asesino igual O sea Yo de momento Siguiendo la lógica Que ha establecido Red Bull Para estas réplicas ¡Eso es! Como tal Para mí Jota levemente superior Minimumente Pero superior ¡Tiempo! 3, 2, 1 Tiempo con el naso Mano por tu lado paso Ha llegado tu reemplazo Loco sabes que yo te hago mierda Llevas una L Porque hoy te gana Leyva Yo te estufo Fleiva Todo el mundo entiende de mi jerga Soy el que está matando A la puta leyenda Mira como con el asesino termino Él no rapea como yo rimo Él no rapea como yo rimo Primo Si yo me avecino Conquisto a tus vecinos Mira que es lo que te duele Mi niño Si traigo una L Y está en las manos De asesino ¡Brué! Yo aún para la primera pompa Mira como ahorita Le doy la derrota Dice que es mi reemplazo El Jota Eres el reemplazo del papo Es mi nueva mascota Con tu nueva mascota Tú eres la primera Y yo consigo otra Maldita porquería Tú eres una molestia Yo soy el papo Rapeo como bestia Muy linda Una vez que tú no vales pena Yo soy tu eterna condena Tú no eres problema Es mejor que de mi tema Tú eres mi mascota Te arrastran mis cadenas Me arrastran las cadenas Porque lo espanto Como un alma en pena Mira que yo traigo Cadenas de oro Tú traes cadenas Porque eres un inodoro Así que mira Maldita arpía Tú no puedes tener rimas Como la mía Mira como la gente Me grita Gia Eres el único Que no puede tirar De localía Yo no tiro De localía Esta no es mi gente Pero yo la siento mía Loco sabes que esto es así Hoy en Colombia te gano Como lo hice en mi país Porque estoy fuera de control Ha quedado claro Que yo soy el mejor Pues en la pista Solo eres un mongol Tienes oro Te ha conquistado español Me ha conquistado español Pero en la siguiente ronda Lo conquisto yo Yeah Mira que soy el campeón Ahora quiere hablar Este de que me ganó Pero no Porque yo tengo control Aquí botellas Nadie me la aventó Y para que una botella Me tire cabrón Solo tiene que ser Una botella de alcohol De asesino Muy gritado Para mi gusto Esta fue la última Habla de los cabos De final ¿Dónde está el río? Que no me gustó el público No dejaron rapear a Jota Pero lo de Jota Es una cátedra de freestyle Siguiendo todas las terminaciones Tal Pam El hilo conductor Rapeando Lo de loco Lo de Jota Espectacular Jota Espectacular Pero no de asesino La segunda De nada Sí 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 Mille Jota Muy gol Jota Muy gol Jota Jota Increíble Con un fuerte ruido ¿Octavos? ¿Octavos? Movistar Arena Estamos listos Grande, loco No, yo creo que sí estamos listos Así que cuéntanos cómo es ese formato para cuartos de final Estamos más que ready aquí en el Movistar Arena Y les contaré cómo será la vuelta para cuartos de final El formato clásico de Red Bull Batalla Un minuto libre por MC de ida Y un minuto libre por MC de vuelta Si llegamos a tener réplica ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cómo aprendimos en la calle 4 por 4 libre 5 entradas Si el Movistar Arena Quiere más batalla ¿Dónde está el ruido? Va a estar curioso esto Ya es Fat N versus Reverse Beba Fat en semis Se acercan al centro del cypher Deciden quién arranca chicos Estados Unidos versus Colombia Reverse Fat N No puede subir la voz Recuerden que el freestyle es mundial Que el freestyle es uno solo Y que Colombia hace honores a todo el mundo Así es Arranca Reverse Red Bull Batalla Un minuto de ida ¿Listo? Y Fat Te una tu minuto ¿Listo? Solo hay pausa para cambiar el beat Oiga muchachos Yo no sé Si ustedes están conscientes De que son los cuartos de final Por eso Necesito todas las manos en el aire Todas las manos en el aire Todas las manos en el aire Cuando quieras Todo el mundo con la mano arriba Colombia con la mano arriba Ya viene Reverse 3, 2, 1 ¡Tres, 2, 1! 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 La luna para lo zónico, estructura, hábelo. Hazme un corte, por deporte. Yo paso la duana así de fluido y sin pasaporte. Che, ok, ok, hijo de Poo, voy a matarlo, yo no hago y tú, pendiente de sacar la vuelta. Y no me hables de Colombia, hijo de Poo, porque yo vine a la DEM de aquí y ya la gané más veces que tú. ¡Entonces, güey! Qué mal, se nota que a ti te quema. Porque tú lo apoyas, ¿qué piensas que estás en problema? Te veo mal, no me grites. Te veo mal, no me grites. Se nota que todos sus fans son los mismos que los haters de Twitter. Los haters de Twitter, hermano, yo le gano esta porquería. Yo te conté lento temprano, por eso le gano este día por día. Yo le gano este la real. ¿Por qué me apoyas porquería? Seguro que si estuviera en Cuba, ellos también me apoyarían. Lo sé, lo sé, lo sé. Por eso te gano en el banco. Tú no tienes ritmo pa' tanto, manito que me estás contando. Los negros de USA rapean, rapean bastante harto. Rapean los negros de USA, en USA no rapean los blancos. ¡Uuuh! Ey, mano, por eso te gano, ¿qué pasa? Por eso en el billo te pego menos. Yo tengo el ego que trafaza, este raperito que pasa. Él ya se ganó la plaza, pero yo me ganaré Red Bull. Y no solamente porque es en mi casa, lo siento. ¡Uuuh! Por eso yo te aniquiló, tú no tienes el talento, mano. Yo sí te perfilo. Por eso en la pista yo te gano a ti, paisa. Yo sabía, era un penderraza. ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Ya! Mano, te gano. Quien es en USA es de USA. Quien es en Colombia es colombiano. Si es en Cuba es cubano. Si en Venezuela es venezolano. O sea que vende su patria pa' tener un trofeo en sus manos. ¡Uuuh! A ver. A ver. Yo digo que yo me siento un paisao. Yo no soy un paisao, me siento un paisao. A ver. Ay, ay, ay. Reverse superior, claramente. Arranca a Pac. Le están gritando hasta los pedos a Pac, sí. Sí, no están exagerados con el año pasado a Emerson. A este lado, a este lado. Manos arriba, manos arriba, manos arriba. Pero le han hecho un vacío monumental a Reverse. Y a Palder, que quita cualquier bobada. Toda la banda tiene el streaming también. ¡De lado, a lado! ¡Eh! 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 Y ahora vamos en conteo. ¡Tres, dos, uno! ¡Por esta razón yo ahora le gano a este hermano! Él siempre presume su nacionalidad temprano. Es de Usa, pero dice ser cubano. Y un sueldo de Usa alimenta a 40 colombianos. ¡Oh! ¡Mano! ¡Te espero! Yo sí que te gano, rapero. Tú no eres del tercer mundo. Tú no eres un buen rapero. Vendiste tu tercer mundo para comprar el primero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tarao! Por eso yo le he ganado. En un país tan fácil en el que él se ha creado. A donde todo el peso ya está dolarizado. A donde las primas están por avalados. Tupac y Papabón rapeando aquí en todos lados. Pero él se cree en la bestia de su condado. Y hay mejores solamente que usted no los ha escuchado. ¡Se lo juro! ¡Se lo juro que allá hay más! Sino que la gente siempre prefiere confiar. Eso hubiera pasado si yo no hubiera estado acá. Pero estoy callando las bocas que antes solían hablar. ¡Última! ¡Eso es lo que hace mi rap! ¡Lo que hace mi verso y lo que hace mi calidad! ¡Este evento me lo gano por usted y por mi mamá y por la gente que está escuchando y que siempre viendo a confiar! ¡Adiós! 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 ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Vamos! ¡Se lo va, mujer! ¡Tres, dos, uno! Primero que nada, bendiciones para Colombia. Sharao para las comunas y amor para el que me odia. Este tipo nunca tuvo vida propia. Hablando mucho de mi vida, eres igualito a mi exnovia. Entonces, cara, qué mal le va. Contrario, él es colombiano, el tipo sí que es de barrio. Por eso a Colombia quería representarnos, pero tú no eres maritea. Para hacerlo te faltaron ovarios. Así que callas. Lo que cueste, yo puedo ser cubano-americano hasta diciembre. Que pase lo que pase, seguiré siendo reverse. Y él gane lo que gane, nunca va a ser ballete. Entonces, ¿qué? De antes, los cubanos somos representantes. Y hacemos chistes para los grandes. Y Colombia que está triste porque se fue el comediante. Entonces, ¿qué? ¡Cómo! ¡Vamos! ¿A quién estás representando? Mira cómo tu país me estaban gritando. Si fueran en mi país, yo soy como Kanye con Donda. Y no me aguantas una rima. Ni en la primera ronda. Entonces, calla. ¡Ultima! Clarísima derrota. ¡Hermano! Yo soy cubano, no americano, de la tierra de Podo, de Orichai y de los Jaldianos, donde convivimos con el error de un ser humano. ¡Bien! Esta es la primera batalla difícil de votar, ¿eh? Vamos a ver si está a la altura el jurado, porque el público ha jugado un papel importante. Reverse, por favor. Reverse. Uy, saca. Está pidiendo réplica. Esto es claro de reverse. No hay discusión. Un poco más atrás, por favor. Es más, hasta por el bien del evento, FAT debería perder. Para el señor, esto se va a tergiversar demasiado. Es de reverse y no hay debate. Tenemos el primer clasificado a semifinales. Cuando todos nos acompañen desde 3, 2, 1, 1. ¡Réplica! No saben cómo es. 4 por 4 está encontrada por Erizi. ¡Ni de puta coña! ¡El libre, el libre, el libre! Es que no es que sea un 51, 49, ¿no? Oiga, si quieren réplica o no. Ya empezamos con la localidad. ¡La mano en el aire! Ya empezamos con la localidad. Pero, ahora es de reverse, hermano. Ya, cuando queman las papas, ahí ya no votamos bien. 3, 2, 1. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué está pasando? Mi palo estaba comprando. Dos pat, eh. Yo la verdad de esa mierda no me estaba enterando. No que no era en tu país y ahora que te está costando. Está temblando Colombia como en los tiempos de Pablo. ¡Ay! En los tiempos de Pablo yo le gano. Real. Por eso yo le gano a esta manca. Reconocen esta pose en la tanda. Colombia y Estados Unidos. Pablo en Casa Blanca. ¡Ah! Es lo que pasa. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo damos en 3, 2, 1. ¡Let's go! ¿Sabes lo que pasa? Que eso rima con Casa Blanca. Pero dijo en la instrumental y en la salsa. Por eso es que estos tipos nunca cruzarán la Franza. Y suelen perder cuando salen de su casa. ¡Ay! Por eso en el beat tú te quitas. Yo sí que le gano a este marica. Dije en la instrumental y en la salsa. ¡Qué palabras tan bonitas! La instrumental es la salsa que Colombia necesita. ¡Ya, ya, ya! Y esa mierda que me suena letal. La verdad es que no voy a parar de rapear. Su problema con Colombia es de cultura general. Se hizo falta de Pablo por ver el patrón del mar. ¡Al patrón del mar! Que habla el incoherente. Yo ya mateo a Pablo con dos tiros en la frente. Cultura general. Eso me dice la gente. Pues cultura general. Genera cultura diferente. ¡Ay! El tipo se contradice. En todo lo que dice Goku contra Freezer. El narcotráfico arruina países. Apaga el televisor, fuck. No lo romantice. ¡Ay! Linda. 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 Yo sí que le ganaré a este mar. Goku contra Freezer. Eso sí es verdad. Porque siempre Freezer pierde contra Goku Black. ¡Ay! Contra Goku Black me da pena. Y ahora mismo te lo juro. Goku Black hoy lo lleno de mi desayuno. Porque yo soy como Trunks. Vine a rapear del futuro. ¡Rapiar del futuro, cabrón! Tío, ¿cómo se van a cargar el evento así? Yo soy el mejor de la competición. Yo soy Dragon Ball Z1. En este patrón. Porque me ganaré la saca sin ni una transformación. ¡Tío! Joder, tío. Cómo se cargan todo, tío. Qué públicos de mierda, bro. Pero públicos de mierda. Siempre igual. El puto nacionalismo, tío. Es una cosa que no nos vamos a evitar ni en el lugar. Bueno, mi banda. Están sacados a Reverse. Están sacados a Reverse en la batalla. Silencio. Si le damos amor a uno, hay amor pa'l otro. ¿Cómo dice? ¡Reverse! Es que no puedes rapear contra un tío que además es bueno. Tienes el factor que no cancha en contra de que le griten demasiado cualquier cosa. Ubícate acá, mi hermano. Y toda la banda. Arty, haz el conteo que esto es histórico. Vamos desde arriba, gente. ¡El tex! No se puede rapear contra un tío. ¡El tex! ¡El tex! ¡El tex! Qué pena, tío. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Pero el chaval es muy bueno, ¿eh? El chaval es muy bueno. Pero es que mancháis el puto freestyle, tío. Siempre. Todos los eventos de la República Internacional. Cuando vamos a un país que tal... ¡Pum! Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Gracias, banda. Gracias por ese corazón tan increíble. Siempre lo mismo. Arty, ¿cuál es la siguiente batalla? ¡Ay, ay, ay! Aquí viene Chile y Argentina. Siempre lo mismo. ¡Nitro versus Jeffy Punga! ¡Qué público, hermano! ¡Hola de nuevo! De verdad, es que me la bajo un montón, tío. Estamos listos, gente. Pero lo que no puede ser es que engrandezca rimas baratas, como si fueran espectaculares. Y al otro se está haciendo cosas guapas, lo empequeñezca. No estoy haciendo nada, tío. Manos arriba de toda la gente. Creo que no es suficiente. Este tipo hoy vino sin suerte. Voy a tener que traerle la muerte. Pará. En el compás siguiente. Nadie dice tiempo. Bueno, igual entro contento cuando me concentro. Este muchacho que le voy a dejar el hip hop adentro. Pará. Acabo de volver a entender otra vez ese concepto. Al de Chile le voy a dejar adentro todo este movimiento. En el país de los sismos, yo vengo del país del hip hop. Disculpame cuando me corrijo, te voy a tapar las palabras como un barbijo. A ver, mírame fijo que llegó el que en la caja te baja. Podría quedarme callado el minuto y no te daría tanta ventaja. ¿Haces en la baraja? Frases que te rebajan. Yo le pego con todos mis fases que la mano siempre me ataja. Yo no tengo una laja. Podría buscar la aguja en el pajar, pero en contra el cristal lo demás medio baja. Como la clavo a mi hermano, vengo desde el sur hasta el norte. Pa' que la gente se sepa que yo lo voy a matar con este acote. Sónico, tírame un corte. No vas a ganar ni a un caba que un arcángel. Y lo convenza al arcángel para que te bote. Ahí está el arcángel. Creo que voy yo, quédate callado. ¡Ah! Me dieron la entrada mal, pero yo voy al momento. A representar por todo lo que siento. Quiero las manos arriba de todos los que saben que el hiposo está muerto. Él dice que soy del país de los sismos. Para así que es cierto, soy del país de los sismos. Porque mi rap nació con el movimiento. Así es que le voy a decir. Y ahora me está haciendo caras, a mí te preocupa. Mi estilo te mata por perra y también te ejecuta. Y habló de arcángel, se mutó como una gruvia o como una puta. Vas a votar por el que rapea o por el que mate la chupa. Me entienden a todos los rivales, se creen buenos y nunca les sale. Dois caras, dicen nacionales. Ey, hermano, es como el fútbol chileno que hablaste de arcángel, mi blog. Porque está la maravilla y en esto el niño maravilla sería yo. Así es que yo te lo muestro en el compás. Tú me querías hablar de pantalla, pero en la batalla ya no me das mal. Y yo te miro la cara, mi pana, de Maradona. Él se vistió, avísenle a Chuty que hoy le voy a doblar la mano hasta Dios. ¡Ay! Dale, Lito, dale. No tengo nada de piedad, estos raperos se sienten muy buenos. Te lo digo en serio, yo tengo más calidad que yo mirar la pantalla. Si quiere ahora, me importa una mierda. Ya no necesito la pantalla porque los raperos vienen solo para romper las reglas. Las reglas, hermano, por favor. Yo vengo así para rapear y que se sepa. Yo estoy dando una paliza y lo está viendo todo el planeta. Duele el Jessy Pugas, eso no te respeta. Más bien se parece a Jessy Big Man, no llega a su meta. ¡Tiempo! Muy superior. Arranca Nitro, minuto de vuelta. Estamos listos, Movistar Arena. Levante las dos manos. Como siempre. Simple pero efectivo, correcto. Manos arriba. ¡Hey! ¡Hey! ¡Manos arriba! Siempre. ¡Hey! ¡Hey! Se lo damos en 3, 2, 1, 5, 4. Hermano, no tienes la calidad y por eso es que fallas. De hecho, ni en Argentina has ganado más medallas. Por eso en todas las rondas eres un canalla. Hablaste de eso y hoy te voy a lanzar a la gran pantalla. Así que lo hago y se te flama. Te quita el citoplasma. Ahora te voy a dejar de fantasma. Hermano, no puede hacer nada. Jessy Pugas te enfrentaste ahora contra 10.000 pulgadas. ¡Hey! ¿Tú lo entendiste? Dieron pa' esta fecha. Campeón salió de juegos, campeón salió de fecha, campeón salió de toque. Y ahora Jessy Pugas, el peor argentino que habían tenido nunca. ¡Hey! Me explico. Yo sueno pa' rapear, así tú digo. ¿Por qué no puedes chilenos? Suena brígido. El neto lo hace bien, el Jessy lo hace malísimo. ¡Oh, oh, oh! Así es que llega. Te viene pa' rapear. Y hacerlo a tu manera. Lo siento, mi hermano. Vengo a rapear en bomba. Por el respeto de la gente, ya me lo gané en Colombia. Última. Así es que va, mi hermano. Tengo estilo, mira cómo le rapeamos. Claro, es como la pantalla, mi hermano. Porque tengo el control y le gano con una mano. ¡Ay, Nitro! Te asesino, te ejecuto. No va a poder con el control, yo no lo permuto. ¡Hey! Que soy el peor, eso dice este puto. Lo mismo decían de Naruto. ¡Oh! ¡Yeah! Cuando lo paso mal, sabes que ahora lo voy a electrificar. ¿Qué pasa? ¿Alte Arcángel se la chupa más? Bueno, Nitro, suerte. Te veo en la semifinal. ¡Oh! Cuando yo rimo, soy rapero. Ustedes saben que no tengo freno. Hablas de frases del desto chileno. Bueno, llega todo de mierda, bésame los huevos. ¡Oh! Cuando lo pongo, ustedes saben que yo ahora traje la malaria. Esta internacional no es necesaria. Yo estoy para una inter, para una interplanetaria. ¡Oh! Falta de tablas. Cuando yo rimo, voy a ganar el evento. Está en FMC Colombia y por eso contento. Se lleva su plata y no su respeto. Última. Yo te la pongo cuando te asesino en este bombo. Lo lamento, pero yo tengo más level. Puedes intentar 15 veces más del año que viene. ¡Bien! Falta de tablas por parte de... de Jessy. O sea, entró mal al beat en el primer round. No la acomodó, no pidió que se la acomode. No se paró a que le dieran el tiempo. Luego, en el segundo minuto no lo han carado bien. O sea, falta de experiencia. Nitro es perro viejo y ya está. Jueces, quiero verlos. ¿Están listos? Jessy, por favor. Estamos listos. Público, ¿están listos? De Nitro. Me acompañan en el conteo desde arriba. En tres. Dos. Dos. Se la lleva Nitro. ¡Nitro! Pero, por experiencia, ¿eh? Jessy tiene 27 en Google, ya, ya, pero claro, es el primer internacional. Eso es a lo que voy. Nitro tiene el culo pelado de internacionales, de grandes eventos y tal. ¡Jessy! Hostia, FAT contra Nito, ¿eh? ¡Uf! Es eso, tío. O sea… Jessy podría haber… Espectacular, Arci. Gracias, Jessy. Gracias, Nitro. Haber tratado de adaptar. Que la acomodaron en la base. Y el segundo minuto está muy mal encarado. Lo mismo diciendo Naruto, ¿sabéis? Vamos con la siguiente hora, ya. Está muy mal encarado. A la tercera batalla de cuartos. O sea, luego el chute asesino. Joiker versus Mecha. Joiker Mecha, y luego el chute asesino. ¡Oh! Bienvenidos, muchachos. Mind check, mind check, check, check. Yo, yo, yo. Ese saludo que nunca puede faltar. Obvio. Empieza Joiker. Joiker. Yo soy yo porque tengo webs. Bueno, toda mi raza. Toda mi raza con la mano sin la niña. Se llega al millón con el chute asesino. Toda la banda, toda la banda, toda la banda. Y allá, ¿qué pasó? Arriba, 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 arriba. Cuando quieras, Tony. Todo el mundo con la mano arriba. Todo el mundo con la mano arriba. Y ahora damos el colteo. En 3, 2, 1. Yo lo elimino, que me elimino. No puede ser el flow capitalino. Yo lo combino, yo lo combino. Saco flows y lo patrocino. Yo vengo de dólar. Te explico, padrino. No me puede hacer nada el peso de un argentino. Yo me lo tiro y me la vivo. Flows concido, lo derribo. Después de eso, no recibo. Ya saben cómo soy. Siempre soy muy agresivo. No pongan una mecha al lado de un explosivo. Ya no lo entiende cómo sea. Ya que con ideas siempre la recrea. Lo voy a matar, este no se lo rapea. Dice que va a ganar el que más rapea. Pues puede irse bajando. Pedazo de gonorrea. No lo entiende, yo lo mato. Este flow, hijo de puta, no es apto para novato. Espero, no me puede tocar, no le interesa. Viene de Buenos Aires, con sus aires de grandeza. Repetida. Y el flow lo empezó pesado. Ya saben cómo va a ser. Este estilo está demasiado. Ya miren a Colombia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que mi flow a la nevera ya la he calentado. La última. Última, pero ¿pa qué? Dice yo ya lo maté. Preguntan al Joy que yo qué loqué. No puede hacer las rimas y eso lo sabe muy bien. Pero te espera un asado cuando regreses. Cordobés. Nada que ver lo que dijo. Los hermanos de alguien que saben que yo acá no tengo de hijo. Fijo. Porque saben bien que como un argentino lo piso. Yo sé bien hacerlos asados. Por eso los hago prolijo. El joy que llega temprano. Porque quiere probar el chorizo. ¿Qué es el malo? A tu díste gano en la cultura. No podés rapearse una basura. Soy de Buenos Aires, eso dijo te fisura. Yo soy cordobés, pero guachito cara dura. Tengo a Buenos Aires y no sabe la cultura. Por eso en Colombia no me cuesta nada rapear. Te vas a quedar sin aire cuando llegues a la altura. ¡Vamos, chicas! ¡Oh, shit! ¡Este no rapean! Además de México viene este salame. Yo oí que eres el del flow pesado. La gente ya se lo sabe. ¿Cómo? Que tiene un flow tan pesado que nunca lo trae. Ay, yo oí que yo te gano en esta rota para las vacas. Por eso sé que te gano y te juro que acá te reviento. Que el peso argentino es menos que el dorra, lo sé. Pero lo siento. Y nunca subestimes a un argentino hambriento. Muy duro. Pelpa de meta. Por eso sé que mata, yo sé que le pasa. No es tan buen callo. La verdad pierde la compi porque yo me salio. Hasta que en la plaza lo desmayo. Se viene la dolarización y yo la protesta en la plaza de mayo. Última. La concha de tu madre, hermano. Vos decís que estás en tu país. En México está dolarizado. Pedazo de Gil refugiado. El único que tiene dólar en Latinoamérica. Alto ayudado. ¡Bien! Alto ayudado. Alto ayudado. Oiga. Alto ayudado. Cuartos de final. Argentina versus México. ¿Dónde está el ruido? Muy clara, ¿eh? Delecha, no me jodas. Muy clarísimo. ¡Sit! ¡Dale, delecha! Todos los aspectos superiores. ¡Tres, dos, uno! Yo soy argentino y vos sos mexicano. Eso es cierto. Sos del país donde se hizo el último evento. Y me chiflaron. Y vos no hiciste narra al respecto. Sabiendo que si eres al revés, soy el primero en hacerlo. ¡Cara de verga! Por eso perdés cada compi. Tu nivel no llega a ligas. Tu nivel nunca la rompe. Saber porque en México nadie lo quiere este torpe. ¿Por qué? Porque tiene el ego de asesino y el nivel de shaker. ¡Ay! ¡Vos sos un idiota! Nunca le vas a poner pelotas. En la ronda que viene el asesino explota. Pero en una ronda antes me cojo a su macota. ¡Ay! Siempre cojo mexicanos. Para la gente no es nada raro. ¿Cómo? Es piquibert no vino porque está retirado. Así que como no vino voy a cogerme a su hermano. ¡Ay! Tengo lo que te falta. A mí también me empujaste. Cara de garcha. Vieron como México pierde la cara. Lo empujo, mido medio metro, menos y se me caga. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Ves, boló. Este pierde y lo siente sus émbolos. Acá le va a doler porque pierde el dolor. No le temo a sus músculos. Ya le gané al éxito. Que se calle la boca, se calle la boca. Manos arriba de toda la tropa. El argento viene hambriento. Eso no me incomoda y para que veas que soy bueno te la puedes comer toda. ¡Oh! Que no lo entiende fracasado. Por eso es que lo mato. Yo sí tengo un flow pesado. Si tienes razón, yo soy el hijo de asesino y por eso es que su mamá no lo deja jugar conmigo. ¡Oh! Es argentino, maricón. Lo mando pa' su casa, ya saben lo que pasó. ¿Sí? Este es un cabrón de verga, yo voy a pasarme. Pero como esto es Colombia, pues que chimpa, parce. ¡Ay! No lo entiende, lo mato. Yo tengo unos flows, seguro que lo arrebato. Habla del dinero, habla de la cartera, pero estamos en Colombia, millonario cualquiera. ¡Oh! Le pego hasta que se muera. Suena tan cabrón que parece una balacera. ¿Cómo ven? Protesta mucho el rey, pero al rato en tres años un spot para Milley. Última. No lo entiende, se quiebra, lo voy a matar, le levanto las sospechas. Pobre, que ya se nos fue el maldito Mecha. Me parezco a Milley, lo tumbe con la derecha. Para mí, clara de Mecha, eh… No, no, para mí no me dedico. Para mí, clara de Mecha, de Jules, en el caso, tiene un minuto infinitamente mejor Mecha. El segundo, con un par de trabadas. Mecha sigue siendo superior. Creo que yo hay que tirar par de rimas que, bueno, no está mal, pero me parece que en un conjunto global un conteo de rimas para mí, de Mecha. Clara, clara. Estamos listos, Movistar Arena. Me acompañan en el conteo desde arriba. En… Tres, dos, dos… se la lleva Mecha. se la lleva Mecha. Arcángel compró toda la repetida en literal. ¿Y cómo despedimos a mi carnal? Joker, Joker. Claro. ¿Qué es el Fly, bro? ¿Qué es el Fly? ¡Ey, ey, ey! ¡Qué es el Fly, bro! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Manovelma, el freestyle. ¿Qué está pasando, muchachos? Necesitamos corazón, aguantar todos. Todas, todas, todas las repes. ¡A continuación, Arti! ¡Qué es el Fly. No se imaginan lo que viene. ¿Están preparados para lo que viene? Está bien épico, Naso. Llamamos a la última batalla de cuatro. Ya. Hostia, su historia, eh. Asesinos. Su historia, chau. Esto es histórico de verdad, eh. ¡Uh! Me la pone durísima. Es el freestyle. México versus España. Hostia. 2-7 el conteo. Puede ser 3-7 o puede ser 2-8. Ok. DJ Sáenz está listo. Movistar Arena, están listos. ¡Manos al aire! Va, 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 va. Que se vienen estos minutazos. ¿Qué pasó con las manos al aire por allá? Todas las manos en el aire, Colombia. Ahora sí. Este lado está arriba, este lado está arriba. Minutos, eh. No sé a qué nivel de premeditación van a medir los dos. Check, check, yao. Vamos, Dilo, cerramos en 3-2. ¡Chau! No tienen nivel ni rima sovia. Luego habla de trayectoria. El último año ya perdiste esa escoria. Esta es la sexta vida que pierdes en Colombia. No me gana este rapero porque Honor tiene cero. El año pasado, mierda de raperos. Sonreías mientras que pisaban a todos sus compañeros. ¡Oh! ¿Qué me va a contar, men? No tiene nada que hacer. La mala persona que bajó el nivel. Actúa como Maradona y ya no juega como él. ¡Oh! ¡Oh! Con competidores, con competiciones, a los seguidores. Criticas todo mi brother. Eres el único que caga en el mismo plato que come. ¡Oh! Dime, hermano. Por supuesto que te gano. Tus esfuerzos serán en vano. Por todos los asesinos, rinden cuentas. ¡Con Dios, tardo temprano! ¡Oh! Yo le maté. No tienes nada que hacer. Es por eso que todos declaran contra el asesino. Pero en el Movistar tengo 13 mil temarras. Pero llego, soy Mahuel, asesino. Yo soy el mejor que se ha parido. Tú eres Chuty, mi amigo. Y tu máximo logro es que te comparen conmigo. ¡Oh! Si hermano te la clava. Habla de sexta, yo hablo de octava. Porque soy el chavo del ocho. De ocho victorias, pues te gana el morocho. ¡Oh! La padrana es infinita. Junto a tus rimas escritas. Ya no juego como él. Pero Maradona tiene líneas y tiene más nivel. ¡Oh! Ese exceso de talento. Tu exceso de entrenamiento. El mejor cuando el cristal está muerto. Yo el mejor en su mejor momento. ¡Oh! Y tú no puedes, mi hermano, ni números en redes. ¿Qué le sucede? Está brillando más que ausencia que la presencia de ustedes. ¡Última! ¡Ah! ¿Qué puedes decir? Ahora digo una cosa. ¡Quiero que hablo más de los MCs! ¡Pero tú te escondes de mí! ¡Y eso habla mucho más de lo que yo pueda decir! ¡Puedo decir mucho tiempo tiempo tiempo! Contestó realmente dos asesinos en su primer minuto. ¿Qué decís? Preparada, pensada, tal. Vienen los dos premeditados. Los dos saben qué van a decir en sus minutos. La cuestión es que en el de respuesta, de momento Asesino ha contestado dos. Y como tal, obvio, los dos están premeditados. Es decir, pensá, pensá, pensá… Sí. Chuty sabe lo que va a decir y Asesino sabe lo que va a decir. Los dos. Lo que pasa es que Chuty está mejor. ¡Tres! Vamos a ver ahora que le tocan a Contrachos. Mira cómo me dicen que soy el Mauri. Apenas una mordida al micro y alucinas como brownie. Mi hermano, ya te pegas a los guaguis. Me voy con cuatro anillos. Parezco un Audi. ¡Ay! Yo tengo más trofeos. Yo tengo más torneos. Vamos para el banco a ver quién tiene más dinero. Y vamos para la calle a ver quién es el más rampero. ¡Oh! ¿No te das cuenta? Mi hermano, este ya se ausenta. El Kim Kopp de cumpleaños 50. No va a ganar a alguien que no lo representa. La base es súper OG, eh. Mi hermano, se repiten tus traumas del pasado. ¿Qué no ves lo que ha pasado? Le gana el moreno con un morico en el jurado. ¡Oh! ¡Segundón! ¡Maldito maricón! ¡Maldito llorón! ¡Tienes todo menos algo y eso es casta de campeón! ¡Última! ¡El mejor del mundo! ¡El que tiene el éxito profundo! ¡El éxito rotundo! ¡Tú paras el tiempo! ¡Eres un eterno segundo! ¡Segundo! ¡En esecillo te doy un palizón! ¡Claro que el humillo en la competición! ¡Este pardillo es un mojón! ¡Se va con cuatro anillos y yo con un cinturón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me lo cargo, ves! ¡Conmigo no tienes nada que hacer! ¡No me impresiona! ¡Tus FMS, tampoco tus coronas! ¡Un millón como rapero te mato como persona! ¡Uy! ¡Pero qué va a hablar! ¡Pero si es que eso es la verdad! ¡Mauricio se murió, asesino llegó al rap! ¡Ellos te quieren pero solo admiran lo personal! ¡Ay! ¡Me lo cargo, bro! ¡Lo siento, esto es tu eliminación! ¡Ha quedado claro que ha sido un palizón! ¡Así que echarle huevos y eliminar al tricampeón! ¡Oh! ¡Se revienta! ¡Los idios se dan cuenta! ¡Mira la Biblia y su novela en ventas! ¡Y vende más mi historia que la historia que te inventa! ¡Última! ¡Le mate! ¡Conmigo na que hacer! ¡Oye, te acabo de eliminar, bro! ¡Tú ganaste sin mí! ¡Pero yo la voy a ganar estando, bro! ¡Qué pena la última! ¡Qué pena la última! ¡De todas formas! ¡De Chuty! ¡De Chuty! ¡Para mí de Chuty! ¡Para mí de Chuty! ¡La última es la única que se le cae! ¿Qué les parece si decimos todos juntos ¡Babda Chut! ¡Babda Chut! Eso si no le sigue el pulso ¡Para mí de Chuty! No le sigue el pulso, la verdad Chuty va con el acelerador muy arriba Lo único que se le cae en la última… ¡La determinación de los jueces! Pero mira, si está así… Pues sabe la que hay, si es que sabe la que hay ¡Arti! Por favor, un poco más atrás, Chuty, gracias ¡Es de Chuty, bro! ¡Señoras y señores! ¡Estamos listos! ¡Es de Chuty, eh! ¡El último semifinalista es… ¡Es de Chuty! ¡Chuty! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Dos votos para Chuty! ¡Dos votos para Asesino! ¡Pero qué hace, joder, tío! ¡Una réplica! ¡Esto está reñido, Naso! ¡Ya saben cómo es la réplica! ¡Cuatro por cuatro, libre! ¡Solo cinco entradas! ¡Público! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¿Quién me da la mano para votar o cómo, hermano? ¡Toda la mano, tranquila! ¡Pobre votar a la reina! ¡Mano, me da algo, tío! ¡Y el Basel no ha querido saber nada! ¡El Basel no ha querido saber nada! ¡El Basel no ha querido saber nada! ¡El Basel no ha querido saber nada! ¡Esto ya lo ha hecho! ¡Llévenme preso, literal, bro! ¡Literal, hermano! ¡Llévenme preso, al final! ¡Arti hace el ritual! Siempre igual, tío. ¡El más difícil todavía siempre para mí, tío! ¡Más difícil! Tiene que ganar una, dos, tres, cuatro y cinco. Mira a los compañeros, que están en la grada. Y también al público, mírale a la cara. Todos saben que yo te ganaba. Ya estamos cansados de esta dictadura forzada. Ey, míralos, hermano. No todos son colombianos. También vinieron mexicanos. Solo 300, pero somos espartanos. ¡Ohhh! 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 Yo solo con uno genero más ilusión. ¡Ohhh! ¡Ohhh! Genero más ilusión. ¡Porque todo está en su imaginación! ¡Ohhh! 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 A casa. ¡Ohhh! Claro que te doy un palizón, palizón. Oye, ¿no eras el tricampeón? ¿Por qué no defiendes el título cuando estoy yo? ¡Ohhh! 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 C. H. U. T. I. Y. ¡Chu. T. I. En mayúsculas! ¡En mayúsculas, bro! ¡En mayúsculas! ¡En mayúsculas! Y ahora cómo dice… Mira si la primera era clara, la segunda es infinitamente clara. ¡Por favor, Chuju, cómo van a ser! ¡Infinitamente clara! Mau, más hacia atrás ahí, perfecto. Conoceremos la determinación de los jueces. Cuando toda la banda nos acompaña en el conteo desde tres. Dos, uno. Y se la lleva Chudi. Mi banda, y cómo despedimos a la leyenda viva del freestyle. Dijo lo que tenían que hacer. Ganar. 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 Esto es lo que tenía que hacer, ganar. Espectacular, familia. Cuartos de final. Quedan cuatro MCs, pero yo quiero saber que da ruido en Colombia. Pues nada, Chudi retirarse así. Tienen que estar llorando bastante, ¿no? La verdad. Archie, por favor, cuéntale a toda Colombia y a los más de millones, miles, miles de personas que nos ven en el planeta, ¿cuál será el formato? Tienen que estar llorando fuerte, sí. Así que, atención. Ronda número uno, ocho por ocho, con objetos compartidos. Tres entradas por MC. Por eso están los baúles aquí arriba. Ronda número dos, doce por doce libre, dos entradas por MC y terminamos con una ronda de doce por doce libre, dos entradas por MC. Es decir, que round dos y round tres son lo mismo, Nacito. ¿Estamos o no estamos? Archie, y si llegamos a tener réplica, cuéntanos qué pasaría. Te cuento, en caso de una réplica, tenemos cuatro por cuatro, totalmente libre, con cinco entradas. Ellos ya lo saben. Archie, teniendo claro el formato, los hosts estamos más que listos, los jueces más que ready. DJ Sónico, así que llamamos a la primer semifinal de esta tarde. Recibimos en el Sálfera. Fat N versus Nitro. Bueno. Amigos, ¿qué les pasa? No, amigos, ¿qué les pasa? Unánime. Unánime. Unánime, mira. Tres campeonatos mundiales y va por el cuadro. ¿Qué? 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 A mí… ¿Quién se llevará esta gran batalla, Archie? Yo no sé, no quisiera estar en la posición de los jueces. Es muy difícil, además que hay mucho rap, de verdad, en esta batalla. Puro hip hop en esta batalla. Bien chupapija. Menudo chiste, bro. Y él es el freestyler, bro. Quieren vivir la ronda de semifinales. Chupapija, bro. Por eso te trae de mascota, papu. Por eso te trae de mascota, hermano. Porque no le planta el cara, ¿no? Parece mentira que le tenga que pegar una film para que lo vea todo el mundo. ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? Pero todo el mundo lo ha visto. No, unánime de asesino. ¿Qué unánime, bro? ¿Qué dice, brother? ¿Qué dice el papo, hermano? ¡Qué miedo! ¿Qué miedo? Y le tiene almao, brother. No sé, como si fuera una especie de dictador. ¿Dónde no? Es que no le puede saltar ni la voz, hermano. Como digas que pierde, hermano. ¿Un miedo, hermano? Por favor, un miedo al hate. Una ganas de quedar bien con México y con asesino increíble, brother. No me jodas. Es la ronda de semifinal. ¡Oh, por Dios! ¡Tengo miedo! Tengo miedo, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! A ver. ¡Oh, por Dios! Pones tumba, mi hermano. Lo siento, parece que el fracaso ya está anclado. Oye, yo parezco un mago para los raperos. Miren el conejito que saqué bajo el sombrero. Pago el sombrero. Era ocho. No seas idiota. Te equivocaste otra vez. Imbécil, de nuevo me toca. ¡Oh, por Dios! Ya le ha ganado ocho por ocho. Te prestaré esta brújula porque no sabes dónde estás parado. ¡Oh! ¿Dónde estás parado? Por eso le gano a esta rata. Yo sí que le pego por las patas del conejo. De esos viejos le está rata. Si él agarró el sombrero es porque él tiene rimas pirata. ¡Oh! Yo sí que le gano, lo sé. Por eso en el beat, yo sí que le gano en la pista. ¡Tripulación! ¡Polo a tierra! ¡Uy! Un mal freestyler a la vista. Freestyler a la vista, pero vienes a que vienes. Hermano, sabes, no puedes rapear y no tienes level. Tú me pasas lo quieto porque le asusta mi level. Desde aquí veo la derrota de Juan N. Así que los arcos miran la verdad. No tienes estilo, no te pones el sombrero para rapear. Lo siento, yo lo hago de oro. Para ti, Mirata Alta X, ese sería tu tesoro. Yo le gano ahora en este patrón. Para ustedes yo no consumo ron. Entonces yo sería el Jack Sparrow de la improvisación. Porque yo todo lo hago sin una gota de alcohol. Ya le gano en esta improvisación. Yo tengo más rimas en este micro. Le gano, por eso lo insisto. Él es nitro. Saluden los pequeños. Solo es un pingüinito. Un pingüinito. Mira cómo lo hago tu suicida. No sabes cambiar ni menos. Estando aquí arriba. Tomo esto para manejar el barco en la tarima. Quiere manejar un barco y no maneja ni su vida. Hijo de puta, te rapeo. Tengo mamilidad. Y eso es lo que creo. Mi hermano, me ponen un pájaro. Contra mi contrincante. Red Bull no me dio nada. Yo volaba desde antes. Desde antes. Esa suena. Pendejo, los pingüinos no vuelan. Habla de Red Bull el tarado. Y parece esto porque está atancrado a tu pasado. Tiempo, tiempo, tiempo. Avance el pat, pero qué público tan higueputa descarado como dirían allá en Colombia. Qué público tan higueputa descarado. Como dicen por allá. Con las dos manos en el aire. Las dos manos en el aire. Allá arriba también. Tercer piso. Segundo piso. Eso es. Wow. 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 Hay que hacer la ronda, DM, En 3, 2, 1. Esto se trata de rapear y dominar el arte. Yo he estado en Colombia, he bajado a sus parques, por eso siento que también sienten el arte. Por eso, hermano, puedo ser local en todas partes. Y tú ni siquiera pudiste poner nivel. Perdona si te mato, o si es que soy muy cruel. Pero no estás aquí y deberías estar Carpe Bien, Hoy represento a Chile y a Colombia también Así es que esto va y parece Porque este rapero aquí no pertenece Ni siquiera estás en la FMS Y estás jugando un puesto que tú no te mereces No me merezco menor, hoy yo voy a hacer historia Hoy yo estoy como destinado a la gloria Represento a Chile y a Colombia al mismo tiempo Y por tener al Chile al frente le dio la espalda a Colombia Mano, yo sí que le doy Por eso en el fin te bailo como ese b-boy Yo te gano en el convoy Que siempre baja a las plazas ¿Qué pasa, Nitro? ¿Qué pasa? Pues no vas cuando yo voy Ya, ya, ya se acabó el evento Por eso en el fin yo sí tengo más actitud Se llama Nitro, tú Si es tan rápido porque se demoró tanto para llegar a Red Bull Cambio Se demoré para llegar a Red Bull Te lo puedo explicar por si no sabes rapear Hermano, me llevo el E, pero llegué al final Ellos saben que todo lo bueno es esperar Lo siento, mi hermano Tú no tienes capacidad para rapear Delante de todos pa' que me digas Que tú no eres de Red Bull Escucha mi rima Y por qué mierda ya no te... ¿Cómo? Que lo tuviste que cambiar Espera, no tienes nivel Para que llegas Debería hacerlo a tu manera Para la otra ganarte tu puesto Y así las cosas son como tú quieras Bueno, en la vida hay cosas que tienes que hacer Es por poder No es por querer Obviamente que el nombre yo me lo cambié Porque me quita el nombre Pero le subí el nivel Te lo juro Yo gano a men Por eso yo le gano al men Él dice muchas cosas de Carpe Diem Se nota que estuviera hablando mierda Si hubiera sido con él Última ¡Guau! Por eso en batallas Este no vale ni un pleo Yo lo mato con dedos Habla de Facho y de Carpe Diem ¡Bien! No le gritan una nitro Tiro Le gritan cualquier cosa No puedo más No puedo más Esto no para Tercer round No puedo más 12 compases 12 entradas Oh, sí Queda una ronda Las dos manos en el aire Es de nitro Aquí mi banda Toda la corte Toda Colombia Dos en tu casa también Mira cómo se ve hermoso esto ¡Qué chingba! Muy vista la niña ¿Cómo dices? Entre dos ¡Yay! Yo sí que le gano menor Yo ahora lo dejo en piezas El campeonato para mi pieza Primero le gano el menor Luego Pupi Luego Facho ¿Cuál es esa? Vos te llamas nitro O el hijo de las promesas ¡No! Yo sí que le gano en este rango Por eso yo sí que a él le gané Hablo de fútbol y de R.A.P Cuando comparado a Arturito Vidal contra Pelé Yo te gané en este free Por eso en el feed eres de errores Yo soy de los mejores Esto es Colombia malparido Y aquí no copiamos de temblores No copiamos de temblores Lo siento mi hermano No hables de temblores Y con el ratio me gano ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué hace! Oigan la mierda que le está oyendo Hablando de temblores ahora en este evento Tanta gracia te hace De burlarte del resto Lo siento hermano Es que tú no tienes nada No tienes ni nivel Ni rapeada Claro Que dice mi hermano Pero te lo cambias Si te das Te pone bajo un pago Última Así es que tengo mi verdad Mi hermano No hagas quieto Si no puedo ni rapear Así es que digo Colombia aquí está Ellos tienen claro Quien los representa más Como están viendo Que está hablando este vato No puede ser que se ha tenido incidente El piso Están viendo que se cree Fui gato No te creas tan bueno Si ya te trabaste Contra un novato ¡Soy! ¡Mano! ¡Este pirobo! 50 años del kick-off Por eso lo jodo Pues yo te doy En ti ese ya rapeo Más que vos Último Último Los 5-0 ¿Vos no tenés el puesto? ¿Y qué hablamos de eso? Esa 30 que tenés También hace parte De mis acentros ¡Cambio! Pero ¿de qué se trata, compañero? No tiene habilidad Ni sé sincero Hermano, te fijaste En mi pelo En la competencia Fíjate en mi nivel Puto No en mis apariencias Si lo que te importa Para que tú lo vieras siendo Te voy a matar al momento Te fijas en mi pinta Te fijas en mi aspecto Por fijarte tanto En lo de afuera Te voy a romper por dentro Último Sabe que no destaca gente No tiene habilidad Tampoco tiene mente No vino Carpe Diez Paritean y Vallete A falta de presupuesto Solo trajeron a este A ver, dos cosas Superior Nitro Primera ronda Segunda ronda Mejor Nitro Tercera Mejor FAT De la última ronda Por el condicionamiento De Nitro Por el público Y deciros El sonidista Es su primera chamba ¿O cómo? Mi primera chamba México 2.0 Aquí Colombia Sin lugar a dudas Muy mal Colombia La verdad Repugnante Espero que FAT No gane más No por él Porque él es buenísimo Pero el público Me está llenando la bola Es de Nitro ¿Vale? Es de Nitro Es de Nitro No parce No Es de Nitro Va a pasar otra vez Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta libertad ¿Qué es esto hermano? Tremendo tono hermano Hermano Pero México 2.0 Tío Oiga Vamos con la segunda Semifinal Es espectacular hermano No os cargáis los puntos eventos Porque ganen de vuestro país Están listos Sed felices Y dejar atrás la puta bandera Hermano ¿Qué más da Colombia Ecuador Venezuela Argentina O España Tío Quereis valorar a la gente Por lo que hacen Y no por la puta bandera Una batalla Es que vivimos en el siglo pasado Por favor Argentina Chuty La nueva generación Representada por Mecha Es increíble Es increíble Toda una vida en el freestyle Representada por Chuty Será Argentina Será Argentina Será España Será España Lo conoceremos Cuando todo el Movistar Arena Coloque sus manos apuntando al cielo Para recibir a Chuty vs. Chuty vs. Mecha Es que no aprendo Es que listo No lo he visto Chuty Chuty Gana hoy A todo el mundo Menos a Fats Sí, sí, sí ¿Me puede subir el volumen a mí? Por favor Más monitoreo en Chuty Mecha ¿Cómo está? ¿Qué micrófono? ¿Todo bien? Sí, sí, sí Por favor Muchachos Que terminen Quién arranca Recuerden chicos Objetos compartidos En esta caja 8x8 Y luego Rounds de 12 De a 12 entradas Oiga En la semifinal Archie, por favor Que se estalle el Movistar Movistar Levantan las manos DJ Sónico Hey, hey Como dice Se lo damos En 3, 2, 1 Ya me lo cargo Este rapero Porque la verdad Que lo que hago Pa' quitarse el sombrero Porque yo no me equivoco Bienvenido a mi fiesta Vas a perder con este loco No me gana Vas a ver Que te acomplejo Por eso ya te gano Y que te parto No eres para tanto Este tren No puede llegar Hasta Hogwarts Porque entras sin fe En el tres cuartos Por eso ya La concha de tu hermana Porque a mi no me duele Él no me dice nada Miren el truco Que le hago en la cara Díganme ¿Quién de los dos Puso más alta la vara? ¡Oh! Muy buena Muy buena El chute que de mí Siempre suena insignificante El gorro me queda perfecto Soy un mutante Porque todo argentino Se ceba con elegante ¡Oh! Claro que te gano Y te contablas La vara La sube De lo que habla Pero imagina Como narra ¿Quién es el que alcanza? El oro Al final Con sus barras ¡Oh! 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 Por eso ya te gano Y es que ¿qué me va a decir? El gremio frota la lámpara Para verme a mí ¡Oh! 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 No me dice nada el brother Lo que se me dice No me jode Argentina va a sacar A los españoles Así que Chuty Vení, vení ¡Olé! ¡Olé! Sí, sí, ole, hermanito, lo que hago es rápido Le ganó asesino porque hizo un pacto satánico Y esconde de jurado a su nuevo padrino mágico Esto que tengo aquí, me habla de español, es de MC Un deseo, te voy a pedir que Chuty gane Que no haya racismo en el PRI Tú ya me la chupas de noqueo Me dices, ole, eso es lo que veo Por supuesto, porque en el torneo El español va a ganar los toros No le den más rodeo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tiene una lámpara de oro ¿Lo vieron a este topo? Sus lámparas son de oro que nos roban a nosotros Yo no soy nada racista, ¿qué te pasa? El racismo acá te despedaza Mirado a Chuty, no se sienten en casa Tengo que disfrazarte pa' que bajes a una plaza Me echan ligeramente superior en esta primera ronda Muy bien los dos Bien ambos Me gustaron los dos, creo que estuvieron bastante sólidos Puede que Chuty alguna No se sienta del todo bien Empiezan muy bien Para mí me echan un momento mejor Un momento mejor ¡Y se pasa con el marido! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuéntalos! ¡Te lo damos, eh! 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 ¡Yo, yo! ¡Este tira de rimas mal hechas! ¡Por eso es que el argentino lo desecha! Chuty le gana asesino Pero Chuty pierde con mecha ¡Eso es la pechada de la fecha! ¡No puedo entenderlo, hermano! ¡Sé que soy random! Pero la gente sabe que me gano los random Vos sos el único que no puede ganar rapeando Yo ya grité, ahora te desafío Que hagas algo sin gritarlo No los convences No sos obsoleto Vos no puedes ganarme Porque vos no sos concreto Y estamos en Colombia Acá es barrio de guetos Nos respetan a Chuty por portarse como Cheto En Colombia hay mucha calle, man Pero en la calle le falta este chaval Tú en la calle eres como un lector Que no se quiere olvidar Hasta marca las esquinas Pa' saber por dónde va ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh, oh! Chuty gana esta campaña Si mi país a ti tanto te daña Porque pides el traspaso para FMS España ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Anda me la chupa! ¡Eso es un desafío! ¡Vengo al hombre de un mal crío! ¡No puede cumplir sus sueños sin cuestionar con el mío! ¡No, no, no, no! Este rapper es re mierda Yo me fui pa' España para volverme a leyenda Y para cobrar en euros Mi país está hecho mierda Básicamente soy Cristóbal Colón a la inversa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A mí no me la roban! ¡Guacho, no me jodan! ¡No le ganó asesino! Pero por tanto tiempo que eso vino Se va a sentir resarpado Cuando ellos griten ¡Argentino! 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 ¡Bobo! Por eso es que yo te gano solo Y no podés ganarme porque no tenés nivel Ya me cogí un español ¡Saludito para cierre! ¡Claro que esté en Argentina en el free! Pero tú que me vas a decir Yo soy más argentino en el free He ganado más títulos que tú ¡Y eso que eres tú el que vive allí! ¡No me ganes, te lo digo! Y sin gritar Me hablas sobre el asesino Nosotros hicimos el camino Él es un secuestrado Tiene que imaginar el recorrido ¡Madre mía! ¡Me lo cargo! ¡Yo soy el mejor de largo! ¡Es un científico! ¡Es un abuelo amigo! ¡Tú lo has estudiado! ¡Yo lo he vivido! Aquí le da la vuelta a Chuty Chuty en segunda ronda hermano ¡Criminal! ¡Criminal! Y es igualito Le da la vuelta aquí Falta la tercera ronda ¡Las dos manos en el aire! ¡Mua! ¡Mua! ¡Todos como estilo! ¡Cuéntalo! ¡Se lo damos en! ¡Delital! ¡Muy! ¡Muy molesto! ¡De un modo que suena molesto! ¡Me suena muy molesto! ¡Yo soy mejor cantor que el resto! ¡Y de toda la escena teniendo el hombre de riesgo! ¡Este hijo me la chupa la verdad! ¡De Latinoamérica! ¡Me vino a contar! ¡No compares a Colón conmigo! ¡El oro que hoy me voy a llevar! ¡Me lo da el pueblo latino! ¡Ay! ¡Campeón! ¿Por qué sabes quién es lo que va a hacer? A FMS España se llevé ¡Penso que era un invitado! ¡Y le tengo como re! ¡Nada de régimen hermano! Yo a los eventos los siento Y voy a las compes porque las represento Yo estoy en contra de los políticos hambrientos Y sé que para ganarle hay que robarle desde adentro Que no me ganas ni de onda Siempre recursos de Cerole School en esta ronda Él dice que vivió todas las cosas Y es por onca es un Instagram roto Porque no sirve sin historia ¡Oh! Ustedes la chuparon Vos y Asesino Los dos me la pelaron Plantaron la semilla Y está bastante claro Pero empieza a respetarme Que nosotros la regamos Yo le voy a educar con rimas Y aquí el racismo se termina Tú tan mal no lo habrás pasado en la vida Si criticas la tierra Por culpa del hombre que la camina Madre mía Me lo cargo que no hay similitud Hoy te estoy metiendo al ataúd En cuanto a calidad estamos años luz Qué gracioso hablándole a Chuty De robos en la Red Bull Vaya, vaya tira Pero más no se lo imaginan Mira como gritan mis rimas No hay robo Es justicia Esto es justicia divina No, pues no tenés nivel Y siempre lloras Cada vez que perdés Se compara con Dios ¿Cómo lo haces? Si llevas llorando 6 años Ya hiciste el mar de Moïté Y dice que perdió con Yenki One Lo siente Pero sé que soy sangre caliente Represento a Latinoamérica Siempre va a ser la segunda vez Que te coja un residente Linda No me puede decir nada Hermano Además él no rapea a Viola A Chuty le dicen la llorona Porque después de llorar Desaparece un par de horas Chuty Y ahora se viene lo complicado Bueno, espérate, que le voten Para mí es clara Mecha Primera de la ronda ligeramente Segunda muy clara de Chuty Tercer igual Chuty Lo difícil va a tener ahora Ganando el público Arce, veo opiniones divididas En el Movistar Arena ¿Qué les parece Si todos gritamos No, 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 no De Chuty Clara, bro Pero clara No, queda el tercer puesto Sí, pero En el camino de Chuty Tenemos listo el veredicto Sí, sí, sí Movistar Arena Me acompañas en el conteo En Tres Tres Dos Se la lleva Correcto Totalmente Por favor, mi banda Como despedimos a mi guacho Mecha Qué bueno, Mecha Qué bueno, bro Grande Perry Grande Argentina Grande Se queda la última, bro Felicidades a Chuty Te estarán suscidiéndose En la final Versus Fat N Te queda la última Oigan, banda Y yo sé Que muchos Tienen intriga ¿De qué tienen intriga? ¿Qué quieres saber? Yo creo que la gente Quiere saber Dónde va a ser La próxima final Internacional Y para eso Tenemos algo muy especial Que preparamos Junto a Red Bull En todo el Movistar Arena Arce Para que esto pase Y que conozcamos España ¿Dónde será La final internacional De Red Bull Es España el chat 20-24 Es muy sencillo ¿Por qué esta beca es allí? ¿Por qué esta beca es? Qué casualidad Ahora sale Y que ahora La van alzar Es España, es España el chat Es España Es España ¡Krón! ¡Ir Géijdas! ¿Y? ¿Qué? ¿Ya? 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 ¡Colombia! ¡Yo, Bogotá! Están preparados. ¿Estás listo? Gracias, Esther. ¡A-65! ¿Cómo está, Bogotá? ¿Cómo? ¡Bened! ¿Está claro, no? ¿Ya está claro, no? ¿Estás listo en España o qué? ¡Eh, eh! ¡Ellos manitos en la Red Bull de vuelta pa'l Wiki! ¡Siempre salgo de la crisis! ¡Me paso un juego en el modo difícil! ¡No se me olvida cómo estar en pici! ¡Eso raperos están misi! ¡Eso raperos están misi! ¡Pamí son Daisy! ¿Te imaginas? ¿Y si viene y vuelve el año que viene? ¡Ellos no saben tercedestai! ¡Siempre metiendo la vida a la life! ¡Hablando esa mierda que no me encontráis! ¡Buscado el contraste que no me lo dejáis! ¡Gané Red Bull en Madrid! ¡Lo hice en la cara delante de toda mi gente y también de mi país! ¡Ellos manitos pa' siempre! ¡Saben la gente, le metes bien fuerte! ¡Por la ventana suena contundente! ¡Cuántos de ellos le meten potente! ¡Alto me dijo, hijos de fuerte! ¡Me corrijo siempre! ¡Yo no tengo fallos! ¡Siempre me hallo! ¡Siempre callando al vidente! ¡Ellos ni gente! ¡Estoy colombiano! ¡Siempre rapeando bien fuerte! ¡Para mis hermanos que saben que al final siempre saltamos el puente! ¡Colombia te quiero! ¡En el corazón te juro que llevo para siempre! ¡Así que te pido que me des tu amor! ¡Y también un ruido pa' mi hermano Balleste! ¡Yo, yo, le pego Balleste más fuerte! ¡Los antes lo sabe territorio hermano! ¡Levanta las manos! ¡Como estamos territorio colombiano! ¡Vuelve la Red Bull a España! ¡No pienso presentarme! ¡A mí solo me gusta ganar siendo visitante! ¡Dale conmigo! ¡Dale conmigo! ¡Dale conmigo! ¡España va! ¡España igual ha metido 3.0! ¡Nada, que ve! Si vuelve Bennett ¡Morta, eh! No me dura, pero yo soy una estrella, bro No me afecta la altura ¡A mí no me afecta hermano con el pene! ¡Este Lindbergh! ¡Como, como! ¡Mira cómo le creemos aquí los campeones! ¡Aquí no sobran los cojones! ¡Aquí estamos tres pistines, pero con tres cinturones! Vaya que sí. ¡Mira la barra! ¡Vienen tranquilos, redoble! ¡No me importa lo que digan! ¡Vienen a por mí, los raperos se corren! ¡Nada, que en el agua se llengan bien! ¡No es más que se evapore! Para ellos sí, claro, pero para ellas soy como Carlos Torres. Está sonando, mira, para arriba es fantástico. Si quiero la luna, no me bastaría para apuntarle a un ático. Parece que no sé contar las cuentas, esto es un clásico. Me rompo el menisco, insisto, Francisco, el matemático. ¡Ey! Tiene Francisco Matemático y Galos Torres, bro. Me queda una, parece los cabrones que no me saben contar. Entonces cojo la anilla, la lanzo y la tiro de verdad. Y digo, buen viaje a todos, gracias, Bogotá. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, meca! ¡Es una mamá para nosotros estar aquí, en la tierra bogotana, van a anunciar que la siguiente internacional de Red Bull Batalla es en España! ¡España! ¡España! ¡La madre patria, pa! Mi gente, el puto año que viene, ese puto día en España, os quiero a todos, viéndola desde acá, desde aquí, desde esta fantástica Bogotá. ¿Quién quiere freestyle en España, papá? ¿Dónde está ese ruido? ¡Dónde está ese ruido! Oh… Oye, oye, no me puedo olvidar, le pido una cosa. Las entradas ya están a la venta, así que pillarlas ya, porque esto va a volar. Va a volar. Y Colombia, yo me pregunto… El tricampeonato no está tan lejos, ¿no? ¡Eso! ¡Got! ¡Got! ¡Muy bien, banda! Continuamos con la final internacional de Red Bull Batalla Colombia 2023. Oiga, y quiero que toda la banda esté muy pendiente, porque el otro año nos vamos para España. ¡Venga! ¡Un ruido de la piensa! ¡60 subs, loco! Llegamos a las 3.000. ¡Vamos, tiren ese prime, loco! ¡Tiren ese tier 1, regalen esos subs! ¡Llegamos! ¡Llegamos a las 3.000 subs! ¡A la internacional del próximo año! ¡Me falta nada! ¡Así que cuéntanos cómo es ese formato! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! Y yo voy a explicar cómo se da la vuelta para esta ronda del tercer lugar. Round número 1, 8 por 8 libre, 3 entradas por MC. Round número 2, 4 por 4 libre, 6 entradas por MC. ¡Ojo! ¡Hay que dejar el alma! Que lo tiren, hermano, que sé que lo tenéis por ahí. Como Luis, como Valius, como Sherry, como José Pelós. ¡Ok, ok, ok! ¡A quiénes llamamos al Cypher! ¡Llamamos para esta batalla en busca de ese tercer lugar! ¡Un pojoncito, bro! ¡A Nitro versus Mecha! ¡Hostia! ¡Vamos a darle toda la energía, gente! ¡GOT! ¡Gana quien gana el GOT! ¡Mecha, Nitro, bienvenidos al Cypher! Pero… ¡Por favor! ¡Qué pena que uno no vaya! ¡Qué pena que uno no vaya, la verdad! ¡Arranca Mecha con ocho, tres entradas! ¡Oiga! ¡Libre, libre, libre! ¡Necesitamos todas las manos apuntando al aire! ¡Toda Colombia con las manos sin el aire! ¡Vamos, Dilo, se lo damos! ¡Tres, dos, uno! ¡Yo no soy yo, tío, le gano sobrió! ¡La gente sonrió cuando vio que el que está soy yo! ¡Cómo no, cómodo, hey yo! ¡La molotov explotó! ¡Me merezco otro podio y no la gano, por Dios! ¡Oh! ¡Así se rapea con gente, lo saben bien, hermano! ¡Soy de Córdoba! ¡Pero hoy voy a explotar la pólvora! ¡Biches, Mitchell, como Donovan! ¡Me sentí en casa estando en Bogotá! ¡Dale! ¡Me entienden que no está bien! ¡Son anticas barras! ¡Pero yo soy el que salió con su mujer! ¡Oh! ¡Quiero que no puede y no quiere ni ver! ¡Que te perdone, Chuty! ¡Yo no lo voy a hacer! ¡Oh! ¡Hijo de puta, pie, sonidas cuando quieren dar la guerra! ¡Este sabe que no tiene calidad! ¡Se va para afuera! ¡En España a mí me respetan! ¡A diferencia tuya! ¡Yo rapeo bien en cualquier parte del planeta! ¡Yo también, hermano! ¡Eso es lo que pasa, que improviso! ¡Que en el beat me deslizo! ¡Con la matriz materializo! ¡Vos solo rapeas y en el parque no sos conciso! ¡Y yo valgo el doble porque no solo rapeo, organizo! ¡Toma, hermanito! ¡Eso es lo que pasa, por favor! ¡Que me perdí un Chuty porque Nitro no! ¡La próxima es en España y entro yo! ¡Saben, estoy acostumbrado a darle hostias a Dios! ¡Le da hostias a Dios! ¡Le da hostias a Dios! ¡Pero en la semifinal de recién, ¿qué te pasó? ¡Lo siento, mi hermano! ¡Tú es que tú no lo pillas! ¡Yo no soy Dios, pero tengo a Mecha de rodillas! ¡Ahora es que estoy rapeando para que te jodas! ¡No tienes ni en el beat, ni tampoco te acomodas! ¡Me siento como un cura parado frente a mi broda! ¡Fue al conflexionario, se las prepara todas! ¡Tienes razón, hermano, porque Dios me espera! ¡Y yo sé que tengo mis dramas y también tengo problemas! ¡Arrodillado no es que hice mi carrera! ¡Pero soy experto en el gancho, así que cuídate la pera! ¡Hermanito, soy rapero, compañero! ¡Me merezco ser primero, ya lo vemos! ¡Yo perdí con Dios, parece insignificante! ¡Y me cajetea él a mí que perdió con un debutante! ¡Un debutante, pero con un debutante! ¡Pero en Colombia, con toda la gente delante! ¡Lo siento, mi hermano, pa mí eres un desastre! ¡Una sola rima y ya te me arrodillaste! ¡Hermano, tú sabes que no la conecta! ¡Para mí mejor me echa, eh! ¡Arriba de toda la gente, sabe que me pide haciendo y detecta! ¡Este rapero cree que es muy bueno y no conecta! ¡Hazlo de nuevo, estabas a la altura perfecta! ¡Para mí mejor me echa, eh! ¡Hazlo igual! ¿Los dos bien? ¡Vamos con el segundo round! ¡4 por 4! ¡Aroba de nuevo, pero me echa más sólido! ¡Libre! ¡Más sólido! ¡Se acuerdan que no hay réplica todo el mundo! ¡Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! ¡Ahora damos el posteo en 3, 2, 1! ¡Siento a calidad, lo siento, mi hermano! ¡Pardo a la mitad, quiero manos arriba de todo color! Y así es que me van a escuchar, porque yo represento hermano incluso en las semifinales Ese raperos es que, bueno, no tiene calidad Sabes que no es un estilo que me pueda en mi canal Porque para tener este flow no tiene capacidad La mecha le tiene nitro, le falta velocidad La verdad que no me gana, me porto re carateca La gente me vio destacando ayer en mi vela cieca Lo saben porque el argentino siempre trae las letras Y la verdad que este putito a mí no me representa Tiene que meter un montón de relleno en todas sus rimas Para rellenar una barra completa No sé si estoy en Colombia, estoy en Venezuela Pero con ese relleno podría vender arepas Podría vender arepas pa' que sepa Tengo un estilo que a ti te gana Quiero mano arriba ahora de todos mis panas Que te lo conoce solamente por la fama Dice que es la verdad que dice y aquí reclama Te voy a decir una cosa muy clara Dice de Venezuela, la arepa pana La arepa es colombiana Sí, 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 y ahora es argentino Ya todos lo vimos pero yo que estoy enfermo Y se vuelve loco, qué público, hermano Qué público, qué público Yo soy el que la presenta más colombiana Yo soy el que la presenta más colombiana en este evento Porque te quiero vivo y también te quiero muerto Me ves muy bipolar porque soy un loco cuero Oh, qué linda esa Qué linda esa Mano arriba a toda la gente del lugar Que sepa que el mecha en este momento está muerto Lo siento, mi hermano Yo estoy en Colombia porque soy el número uno Yo en la liga de Colombia voy primero Y tú en España te estás rompiendo el culo Nada que ver Estoy segundo y llegué a la final pero me suena raro Dijo que estaba en la liga colombiana Hace como tres rondas del pasado Vos estás en la liga de Colombia Y lo dijiste y todos dijeron que es raro Se ve que en Colombia no te quieren bastante Porque recién cuando lo dirigiste ellos se enteraron Recién se enteraron Eso dice de los colombianos Toda la gente que me quiere en Colombia Que ahora me levante una mano A él le duele que vaya a rapear Que me ponga en otro país Eso es lo que te duele pedazo de gil El otro año voy a España para romperte el culo a ti No vas a ir a España porque acá rapeas es mal Vos no vas a ir a España No llegaste a la final Es chileno y argentino La historia te va muy mal Porque acá me siento Messi Otro chileno sin mundial Otro chileno sin mundial Pero no le salió Mira como le voy a ganar Y este ya se venció No tiene estilo Ni capacidad mi bro Porque tú sabes que hablaste de la mano de Dios Claro que estaba en el mundial El mundial siempre me me resumió Pero esta mierda es como la Copa América Hijo de puta aquí gano yo Dicen en la Copa América La verdad represento el doble H Es muy normal que la gente me vea Como al litro lo siento De un par de caches El doble H Puedo matarte poniendo remache Normal que te tache Soy campeón mundial y campeón de América Así que entro en chupada Y empecé a mirar los parches Te sento a mirar los parches Vieron que no sabe rapear bien Y comenzó a desesperarse Hijo de puta esto se llama base Toma siento que comenzó la primera clase ¿Sabe que se no puede entender? Hermano sabe te pongo la bomba Este rapero no logré que me responda De nuevo la mecha con bomberos de Colombia Hola base, mucho gusto Y gracias Nitro por con la base presentarme Eso se llama base Él se llama base Que es de tu país Y ni él quiere votarte Ohhhh Yeah, yeah Sabe que perdió la recucha de su madre Y todo con Colombia me vio ser la maravilla Así que después de esto Me hago un film con el arcángel Con el arcángel El ruido Se juega en el puesto del año que viene Cualquiera de los dos es un buen Espectacular Familia Mecha que favor 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 Y conozceremos Quien se clasifica A la final internacional Para mí de Mecha De Red Bull Batalla España 20-24 Vamos todos juntos En 3 2 2 2 Se la lleva Mecha 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 otro año más Nosotros lo llevas Clasificado a la final Internacional 20-24 Mecha delganta Por favor Familia Un fuerte ruido Para Nitro Vamos muchachos Llegamos a las 3.000 subs Vamos 46 subs Espectacular Lo que estamos viviendo Que espectacular Colombia Se llega Se está disfrutando Como nosotros Se llega Danos con ruido Me da la tiempo Ir por una gotita Vamos Lo escuché Como que Sí Me da tiempo Voy ya Tenemos tercer lugar Señoras y señores Estamos llegando A la cumbre De la final internacional De Red Bull Batalla Colombia 20-23 20-23 Solo dos MCs Lucharán Por el cinturón Pero para ello Arcy ¿Cómo será El formato De la gran final? Póngame atención Porque esta gran final Tiene cuatro rondas Cuatro Arcy Sí Cuatro rondas Final larga La primera ronda Dice así Contable 8x8 Con canción Dos entradas Por MC ¿Cómo que con canción? Ronda 2 ¿Con canción? 60 segundos Libre Por MC Ronda número 3 60 segundos libre Por MC Es decir Minuto Vida y vuelta Y en la ronda Número 4 4x4 libre 6 entradas ¿Cómo que con canción? La gente debe estar pensando Va a decir al cancel Respecten los rangos Y la posición ¿A qué se refiere? Pónganle cuidado ¿Cómo es bro? Ustedes saben que Red Bull Batalla Siempre estamos innovando Y el día de hoy Cumpliremos un sueño Porque el freestyle Ha dejado artistas De talla mundial Y a continuación Los dos finalistas Podrán compartir escenario Con un artista De talla mundial ¿Cómo será la vuelta? Muy sencillo Este artista Cantará Una entrada Viener La mete Le va al flow Luego Los MC Tendrá cada uno Una entrada De ocho compasos Una entrada Perfecto Ahí viene nuevamente Nuestro artista sorpresa Luego viene la respuesta De MC Y luego termina Nuestro artista sorpresa Ok ¿Qué es esto? Yo creo que ustedes Más bien ¿Qué es esto? De qué se trata Esta vuelta ¿Qué es esto? Oye Arce Pero para conocer Primero tenemos que llamar A los dos mejores Exis de la noche ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la canción? No entiendo nada ¿Cómo es ese ruido De bienvenida a la gran final? ¿Va a salir el Perch y Maluma Y van a tirarse un patrón o como bro? Versus Chudy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sale Shakira? Muchachos Todos me van a acompañar con las palmas Perdón que te salpique ¿Me da algo bro? Esa pero hermano ¿Cómo puede ser que Red Bull Se atreva a filmar a traer al Jogmar Cángel A ver si le sale bien o le sale mal Y que luego encima En una final Donde está Pat con la localidad al máximo Chudy que se juega La historia del freestyle De repente Es esto Fuerte ruido para Chudy Y desde la sucursal del cielo Con todo el sabor de Colombia Fuerte ruido para Fat N Chicos Bienvenidos Al centro del cypher La final internacional de Red Bull Batalla Colombia 20-23 Recibe a sus dos mejores MCs Determinen quién arranca Vale, piensa Chudy Cuando el minuto irá y vuelta Pierde Listo ¿Quién arranca Fat? Arranca Arranca Chudy Arranca Chudy ¿Y ahora cuánto sale Maluma? Dale Entra nuestro artista Viene Chudy con ocho Luego nuestro artista Fat con ocho Y cierra nuestro artista Sí Oigan Y ustedes están preparados Para recibir en el cypher Tengo mucho miedo Maluma Y Arcángel ¿Y Arcángel cómo va a valorar esto? Sí Sí Colombia una bulla El show tiene que comenzar Yo quiero que suene la orquesta Llevo tanto tiempo con tanto dinero Y es tanto dinero que apuesta Me dicen que quieren frontear Tranquilo a mí no me molesta El que tiene la llave muere con la llave La lleva a la tumba y no presta Chamaquito he mandao Si falta el respeto aquí se te maltrata Cuando estabas buscando la leña Yo tenía prendido una fogata La fea muy bien, eh Claro que seguro Yo no tengo dos euros en la cuenta Porque soy el número uno Ahí Te ha dejado a mi caso, el cabrón Con el arca grada Mirad a la grada Mirad a la cara A mí no me hace falta de la llave identificada Hoy voy a ganar porque soy como Sau La llave está en mi mirada Mirad a la cara Somos millonarios y seguimos en el barrio Cuidado si te busco una falla Seguimos en falla Más fuego Lo sé, soy tremendo canalla Y otra vez le trajo un contrato a mi madre Que por poco se me desmaya Se me desmaya Yo tengo talento en batalla Cuando Dios veo a la grada Bailan con lo que ellos muestran en la pantalla Tengo mucha plata en mano Y está dentro de cuentas Es más, tengo tanta plata Que el banco lo ve y me lo cuenta Siempre me paso en la raya Todo el tiempo duerme y me la valla Par de lambones Dicen que le metes Pero yo te digo que no Dando vueltas en el lambo Y tu jeba lambiéndomelo La tengo besándomelo Si quiere guerrero piénsalo Dando vueltas en el ferro Te pierda cabeza Esto es ragamón Y dime si aprovechaste la clase Porque esta mierda se acabó ¡Prrrrrrrrrrr! ¡Señoros y señores! A ver, esta primera ronda Ha sido simplemente espectacular Yo creo que esto no es ni valorable Creo que no van a valorar esto Espectacular, Arce Increíble Vamos con Minuto Arranca Esta primera ronda No la van a valorar Viene tu minuto Completamente libre Estoy curado, siendo partícipe Y en una ronda Esta ronda es del cifre Vamos a darle total Apoyo a los dos Ahora empieza Y necesito Que coloquen las manos En el aire Mano arriba, mano arriba, mano arriba Durísimo como es rapeo Un careo para la historia A ver, no estaba haciendo fristes Estaba tirando cachos que tiene escritos Para estar no dar la base Pero agüita Pero ves, ahora empieza Esta la han hecho más que nada De rigor, espectáculo Esto no cuenta Esto la han hecho por espectáculo Venga, va Vamos a meter esta huevada tal Tranqui Tranqui Ahora empieza Chuty Ahora empieza Versus Fat N Todos con los celulares Con las manillas En el aire Sería muy loco Que el Fat Acabe ganando No se imaginan Como se ve hermoso Sería muy loco Final, final, final Bogotá Con las manos En el aire Vamos Dilo Que lo damos 3, 2, 1 Hay mucha gente aquí Que pensó que yo no iba a llegar a nada Que no confiaba en mis entradas Pero ahora estoy en una final soñada Y Chuty No es tan grande como pensaba Mano, yo le gano a este tipo Yo sí que le gano en el micro Él ganó gol level con Marisea Desde chico O sea, que para ganar Necesita un colombiano en su equipo Cabrón Yo tengo mejor improvisación ¿Se acuerdan lo que en el 2019 pasó? Llegué como reserva Y me fui como campeón ¡Eeeh! ¡Manda! ¡Yo le pego una matanza! ¡Venendo caballeta en la fianza! ¡Ven canta, ven canta, ven canta, ven canta! ¡Eeeh! ¡Maldito! Por eso yo le gano a esta pendeja ¡Gango a Tito y yo le gane a él! ¡Eso en qué lugar me deja! ¡Ah! 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 ¡Claro que hermano! ¡Ah! 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 ¡Muy bueno! ¡Epetacular! ¡Epetacular el cierre! ¡Epetacular el cierre! ¡Lo va a lograr! ¡Va a ganarlo! ¡Dale! ¡Bile Tonico! ¡Suéltalo cuando quieras! Porque se vienen los minutos de respuesta ¡Ah! ¡Arranca Chuty! ¡Es el puto mejor! ¡Es el puto mejor! ¡Toma vos el Ascipille! Necesitamos de su energía en este ritual. ¡Stop! Trabajo, eh. Contra el público, contra la locaría o lo que sea, pero da igual, es el más difícil todavía. El más difícil todavía. Siempre chuteis más difícil todavía. ¡Cocota! ¡Es la final, gente! ¡Cocota! Falta un minuto de vuelta de cada uno. Y esta base tiene pinta de doble tempo. Qué lenta, ¿no? Se hace para fluir rápido. ¡Tres, dos, uno! ¡Yeah! No hay ni similitud, sobre todo con mi virtud. Esto es cuestión de la sangre de campeón y de tener acitud. Mira, me pon en el tempo, mira, me pon en el loop. Tengo el doble tempo y doble de tiempo que tú. ¡Que tú! Cabrón, no me ganas de nuevo, pero sabes que, cabrón, eres de aquí. Te tengo temblando y con razón, porque tú tienes localía. Yo la sangre de campeón. Los que nos ven desde casa piensan que el local soy yo. ¡Oh, oh, oh, oh! Maravilla, qué super higurado. Qué super higurado, bro. True one, bro. Le parto de nuevo en el cuento del beat. Claro que van a decir, Maritea tiene una goblevel, amigo. Tú para ganar una, haz equipo conmigo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora es mejor de Lira. Yo sé que le quiere ganar, pero eso no intimida. Antes me preocupaba si no me gritaban las rimas. Ahora soy una ruleta rusa. A los vacíos me dan vida. ¡Uy, hija! ¡A la mierda, mar! ¡El muso del Prado lo voy a inaugurar! Porque a él le gritan más. Pero esto no va de gritos, esto va de calidad. Qué fiesta, bro. ¡No! Muy gato esto, eh. He gritan mucho porquería. Me espangue y dile a tu gente que algún día sea como la mía. ¡Ya, ya! Se fue, se va, se gané. Por eso en el pillo sí que es de raperos. Ya lo golpeé. Él vive de los vacíos, pero los vacíos no duran. Yo soy un revólver porque siempre soy el arma más segura. ¡Oh, oh! Yo sí que tengo talento. Dice que es el mejor que es el de este sí. Y de este movimiento, él es el mejor freestyler de todos los tiempos. Lo que él se demoró tres años, yo lo hice en mi primer intenso. ¡Oh! ¡No, el diablo, la peña. ¡No, la peña está de la peña! La peña está fatada. La peña está fatada. ¿Qué gono hacéis, bro? ¿Qué gono hacéis, bro? ¡Qué cocao, bro! Yo sí que le gano en la tarima. Yo sí lo pego en esta esquina. Yo sí que le gano en la tarima. Él es un vendedor ambulante. Claro que sí en la rima. Porque chupa la polla que sea para que le compren una rima. Qué colada, ¿eh? Si te guías solo por los gritos, te está pegando una felpa, ¿eh? ¡Oh! Yo tengo más calidad, más talento y rapeo más. Jueves de reggaetón, rapero negrito. Fuego Yankee One. Última. Ya, ya se fue. Le ganamos. El hombre es picado, a qué bueno. El hombre es picado, a qué es insano. Eso te pasa pa' que no te metas con un colombiano. Menudo es triste. Menudo si tienes la cara al frente y yo tengo el arma en la mano. Menudo es triste, tío. Menudo es triste que soy, bro. Anda y nos ha tomado por culo, bro. Menudo culo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Literalmente, si solo se escucharan los gritos del público, es que le está pegando una felpa. ¿Pero qué hacéis, bro? Andeguéis a vuestra casa. No regreséis al freestyle, por favor, hermano. ¿Qué hacéis, tío? No puedo con mi vida, hermano. Que tú imagínate que Arcángel dice madre mía, bro, si se están gritando por algo, voy a votar a Fats, hermano. ¿Sabes? El freestyle se moría. Entonces, hoy está vivo todavía. Y gracias a las rimas mías, el freestyle necesita a Robin Hood y a la mierda, a la monarquía. Claro que sí, le había partido y con skill. Tenía razón, se moría el free. Por eso han traído a Dios hasta aquí. ¿Quién mejor para Dios? Para hacerlo revivir. Por eso le gano en efecto. Yo soy un freestyler perfecto. Él es el dios de los eventos. Y Dios se murió contra un humano, pues hoy tu mejor invento. Dios se murió. Y esa se la gritan. Dios es lo que ahora necesitan. Yo entrené mucho para esta cita. Hoy convierto mi sudor en pura agua bendita. Por eso le gano al bro. ¿Escucharon lo que me oro? Él es el dios, entonces ¿por qué nadie la albó? Si es el dios, nadie ya va a creer en vos. Me trabo, pero bro. Me estoy poniendo muy nervioso, pero no me jodas. Tú te enteras, intento, mi broda. Lo que importa es el momento y mi momento es ahora. Ahora, qué pena. Yo gano en las cadenas. Tengo mejor edad y tengo más rimas de escena. En mi momento es ahora, es pues el Movistar Arena. En el Movistar Arena. Pero no saben, qué cabrón. Y esta faena, yo sí que soy el mejor. Me jodan todos los sentidos. En la arena me dan el cinturón. Tú eres un niño, yo soy un gladiador. ¿Viv? ¿Eres un gladiador, maldito? Por eso en el fin, yo sí le gano el pendejo. Esto es diamante de sangre y yo no me quejo. Los niños cogen las armas, recogen diamantes viejos. ¡Ay! Ya lo ves, qué cabrón. Me hablan de los diamantes en la competición. Venga, bro. Tú no tienes valor. No se apaga. No se apaga. ¡No se apaga! ¡No se apaga! ¡No se apaga! No se apaga porque sabe lo que hay. Lo hace muy bien. Yo sí que ya te voy a ganar. Yo soy como Leonidas en este lugar. Mi piedra en el rillón en la piedra filosofal. ¡Uy, Leonidas! Sí, sí, sí. Lo está de esa, gana, gana. Hace bien, no pararlo. No se apaga. Soy Messi, lo sabes de memoria. Tengo mi mundial. Soy el mejor de la historia. ¡Guardia! Sí. Sí, ya está. ¡Guardia! ¡Guardia! Soy Messi y tengo mi mundial. Soy el mejor de la historia. Por favor, Movistar Arena. ¿Dónde está su ruido? Literal, soy Messi y tengo mi mundial. Soy el mejor de la historia. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Muy bien, muchachos! Ya está, ya fue. ¡Faz, por favor! ¡Movistar acá! ¡Adiós, Chuty! Vamos a ponerlo mirando hacia allá. Hacia el otro lado, muchachos. Giren, gira, Chuty. No, ya está, ya está. Gira, Fad. Ya está, eh. Arcángel a lo mejor vota a… A Fad, pero el resto va a votar, Chuty. Estamos a puertas de conocer al campeón internacional 2023. Clarísima de Chuty. Señoras y señores. Padreada histórica de Chuty, eh. Este podría ser el último conteo de la noche. Lo es. Así que, Arci, por favor, haz que todo el móvil para veras. Hoy cambia el pistol, lo dije. Deje el corazón en este conteo. Colombia, acompáñenme desde arriba. En 10, 9… 8, 9, 10, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12… ¡Chuty! Chuty! ¡Chuty! ¡Vamos! ¡Chuty! ¡Dale! ¡Chuty! Os lo dije, os lo dije. El único, bro. Os lo dije, el único que no votaba a Chuty era Arnaz. Os lo dije. Os lo dije. ¡Fuerte el aplauso para esta final, gente! Ha visto a un estadio caerse ante su local. Ya está, está claro. Está claro. Está claro, bro. Lo dije. No se lo va a votar a Mar. Claro. Normal, ve un estadio caerse ante un tío. Está, hermano. Vamos. ¡Historia del freestyle! ¡Historia del freestyle! ¡Chuty, campeón! Enhorabuena, campeón. Ahora sí, campeón. ¿Cómo dice? ¡Chuty! ¡Chuty! ¡Chuty, Chuty! Grande, loco. Podría ser de otra manera. Por favor, unas palabras en este momento. ¿Os acordáis lo que dije esta tarde? Unas palabras, Chuty, para toda Colombia, para el planeta entero que te ve. Hola, hola, hola. Sí, sí, ¿me escucháis? Bueno, eh… Yo qué sé, Colombia. Las dos veces que he venido en este año, tanto en FMS como hoy… Ha ganado las dos. Yo no he visto un público así en mi puta vida, os lo juro. ¡Ja, ja, 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 ja! Encima se queda con el público. Este tío es el puto amo. Encima se queda con el público, bro. Sí me gustaría dedicarlo. Creo que ya… Hay gente que lo sabe, no voy a contar la historia completa, pero yo hace un año no pensaba estar aquí, ni siquiera participar, obviamente. Por lo de su padre. Pasó un tema de salud. Me habéis ayudado un montón. Por eso he vuelto por mis seguidores. Os merecéis lo mejor. Incluso aunque hubiese perdido en primera, ya lo había dicho. Estaba muy contento de haber vuelto, porque no merecéis menos, de verdad. Se me va a hacer muy raro que no me tiren de Red Bull ahora en las batallas. Y… Yo lo único que puedo decir desde aquí, a los españoles que ahora mismo estén muy contentos, es que recuerden esto para el año que viene, porque voy a ir con toda la intención de ganar, pero quiero ganar bien. Entonces, mirad a este público, vamos a dar ejemplos, vamos a ser como ellos. Y… El Chuty dijo… Chuty, Colombia siempre será tu casa. Encantado, muchas gracias, gente. De verdad, no soy consciente, ahora mismo daré las gracias mañana, porque ahora mismo no sé qué decir. Muchísimas gracias, espero volver a veros muy pronto. Y ahora, por favor, fuerte ruido para el campeón Chuty. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en la final internacional de Red Bull. Que bella tierra, tío. Buen alma. Sí, estoy bien, lo dices. Hay que darle las gracias a cada uno de ustedes que hizo esta temporada posible, por enviar su audición, por participar en las regionales, por pillar cada una de las competencias por los canales de Red Bull, batalla. Y ahora sí, un fuerte ruido para mi dupla, N-A-Z-O. Y también a quien nos acompañó allá, en los B. Hay que hacer honores, porque sin DJ no hay fiesta. Ruido para DJ Sónico. Histórico. Gracias al equipo de jueces, gracias al equipo de producción. Esto fue la final internacional de Red Bull Batalla Colombia 2023. Nosotros somos R-Z-U-N-A-Z-O, yeah. Histórico. La cabra. La cabra. Oigan, muchachos, vamos a tomar la foto de Chuty. Todos los celulares, las manillas, todas las manos al aire. ¡Todas las manos al aire! Qué bonito el cinturón, Diego. ¡Hagas ruido, que sale en la foto! El campeón más justo y merecido de la historia, eh. Nos toca otra. Más ruido, más ruido. Las manos en el aire, las manos en el aire. Chuty. El campeón más justo y merecido de la historia. Chuty. Ese es el titular. Ya lo saben, banda. Nos vemos el año que viene. Porque nos vamos a donde el juego comenzó. Estaremos en España. En la final internacional de Red Bull Batalla 2024. Enorme. Enorme. Veinticuatro. ¡Muchas gracias! Enorme. Enorme, Diego. Enorme.